Hola Héctor, ¿cómo andas? Quería responderle al hombre este que criticaba que estamos al pedo, que no sabemos si agarrar la historia. Las historias son reales porque los cuenta la gente. Mucha gente con mucho testimonio, no creo que la gente sea mentirosa. Y segundo, lo que pasa es que algunos tienen canales espirituales psíquicos abiertos y otros no. ¿Entiendes? Algunos tienen canales espirituales psíquicos abiertos y otros no. Algunos ven cosas, otros no. Otros oyen cosas, otros no. Depende también lo que tenga la persona. No todos pueden ver en el mundo espiritual. Comparto, loco, comparto. Muchas gracias por su nuevo programa. Gracias, querido. Espero que pasen esta audio. Chau, chau. Clima paranormal. ¿Quién habla? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. Habla Roberto Monzón de Capilla del Centro. Hola, Roberto, bienvenido. Te escuchamos, escuchamos tu historia. A ver si lo tenemos. Roberto, ¿estás ahí? Mira, yo no. Acá, cero. Estoy en el campo. Sí, repetime porque se entrecortó un poquito. Repetime. Estoy de casero en un campo y tengo una historia para contarte de algo que ha pasado acá en el campo. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Adelante, dale vos. Hola. Bueno, pasada una noche yo tenía animales en un lugar acá alejado. Criaba animales así, cerdos y qué sé yo. Y yo me alejaba bastante de lo que es la casa y a la noche, a tardes madrugadas, o sea, tipo once, doce, me acercaba y les daba de comer. Bueno, cierta noche me acerco. Y, bueno, vi una cosa que no me pareció muy normal. Entonces, veo, se miran los árboles así de los animales, como algo como oscuro, unas capas, garras. No definí muy bien. Bueno, la primera noche me pasó eso. Bueno, la segunda noche ya me voy con el tacho de comida de los animales y me voy con un arma, una escopeta. Bueno, y empiezo a ubicarlo, a ver por dónde andaba y tiré un par de tiros al aire, por no decirlo. ¿Qué pasó? Tomó como venganza y se enojó. Me vino acá a la casa, al campo, me siguió y toda la noche no me dejó dormir porque me merodeaba el techo. Entonces, nunca lo pude explicar. Bueno, lo dejé pasar, dejé de criar animales y, bueno, directamente no pasó más. Pero es algo que siempre me quedó en duda de qué rayos era. Porque la verdad que nunca me he vivido de algo así. Siempre escuché historias así por lo que ustedes comentan en la radio. Pero otros sucesos de gente de provincia que también me han comentado y comparado. Pero nunca nada parecido a ese tipo. Bueno, loco, gracias por tu historia. Te mando un gran abrazo. Dale, gracias. Un abrazo, Héctor. Muy linda la radio y saludos a los oyentes. Chao, un abrazo grande. Así empezamos, ¿eh? Así empezamos. La realidad es que el programa se arma solo. Es una realidad. Así empezó. Se impone el clima paranormal. Noche de martes, 29 de marzo del año 2022. Estamos completamente en vivo. Bienvenidos y bienvenidas a la noche paranormal. Si quieren salir al aire en vivo esta noche con nosotros, ya mismo escribí la palabra vivo. Dos puntos. El título de tu historia. Al 11. 11. 27 84 1073. Ese es el WhatsApp paranormal. 11. 27 84 1073. Podés llamar por teléfono también o por llamada de WhatsApp al 11 27 84 1073. Podés grabar un audio de WhatsApp 2 o 3 minutos, no envías el WhatsApp paranormal, sale al aire tu historia. Por Twitter, como siempre, numeral de 20 a 24 pop radio. Numeral de 20 a 24 pop radio. Ahí estamos en vivo. Numeral de 20 a 24 pop radio. Hola Mauro Campaniolo en la puesta al aire de pop. Hola Iván Cano. Lautaro Villamor en la producción. Romina Carvallo. Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Persia. Javier Fábregas. Coordinan la radio. Yo me llamo Héctor Rossi. Si me quieren seguir en Instagram. Arroba Héctor Locutor. Ok. Arroba Héctor Locutor. Ok. Arroba Héctor Locutor. Ok. Te ir de azul. Me mandás un like. Empezá a seguirme y escribime. Héctor, te sigo desde hoy, martes 29 de marzo. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola Héctor. Sí, ¿cómo te llamás? Me llamo Luz. Hola Luz, bienvenida, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, te empiezo a contar. Yo soy farmacéutica, trabajo hace muchos años en hospitales públicos, ¿viste? En farmacia hospitalaria. Y bueno, siempre fui una persona como, no sé, que entendía sobre las energías. O sea, siempre me llamó la atención. Y bueno, y este último, cuando empezó la pandemia, fue como muy complicado para nosotros, ¿viste? O sea, yo hago guardias 24 horas en un hospital de capital y todos los días en un hospital de provincia. Y en esa época fue muy crudo para todos nosotros, porque bueno, es como que conformamos una familia. Con los enfermeros, bueno, muchos médicos. Y antes de que apareciera la vacuna, bueno, fue heavy, total, terrible. Claro. Mucha gente que uno hace cariño, hay gente que uno quiere, ¿viste? Se fue como desencarnando. Y yo siempre fui una mina que ayudaba a todos. Estoy en el hospital de provincia hace 14 años, casi, ¿sí? Desde que soy muy chica, 22, 22. Sí, me recibí a los 23 en la UBA. Y bueno, caí ahí. Siempre, ¿viste? Las frecuencias en los hospitales son complejas. A veces una frecuencia que se siente, te duele el cuerpo, no sé. Yo siempre sentía el nivel, ¿viste? De cosas que pasan. Yo subo a los pisos, acomodo la medicación, preparo la medicación para enfermería. Entonces, ¿viste? Siempre estás ahí en una, como en un circuito. Yo digo siempre que es como un circuito. Bueno. Y me empezó a pasar cosas. Obviamente lo hablo con mi psicóloga, mi mejor amiga psiquiatra. Y empecé a tener como contactos. Entonces, yo le digo como, de día soy como farmacéutica, que voy, hago mi trabajo. Y después a la noche empiezo a hacer como otro tipo de trabajo. Y esto arranca en el 2020, en julio específicamente, que es la primera vez que yo tengo COVID, que llego. Y bueno, nada, quedé confinada en mi casa. Y ahí me empiezo a enterar a través de el Facebook, que empezaba a fallecer ese mismo día, una señora muy amiga mía, una tana preciosa. Y claro, yo ese día me angustio, me quedo con la información. Me voy a dormir, me voy a dormir, me apuesto. Y en el sueño me levanto. Y yo me iba como en el hospital, pero no era el hospital que yo iba todos los días a trabajar. ¿Entendés, Héctor? Sí, sí, sí. Era como el otro lado. Claro, como un lado B de la realidad. Estaba el hospital vacío, estaba el hospital, no sé, no encontraba a nadie. Y sí, se sentía como muy difícil al respirar. Entonces, claro, me voy caminando. Empiezo a caminar, viste, dentro del hospital. Me voy para directamente al segundo piso. Yo ya sabía, o sea, parte de mi conciencia decía, estamos del otro lado. Y yo voy y la veo a la tana, una señora grande, robusta, ¿viste? Esas que te cagan a pedo. Quizás que no me mandaste. Así era. Pero buenaza. Pero siempre un carácter, la tana, que te cagaba a pedo. Che, me falta, no me pusiste el diclofená, me quedé con el paracetamol, pero la puta que te lo parió, ¿dónde tengo la cabeza? Sí. Pero buenaza, una mina muy laburante. Entonces, claro, la veo con su mambo, ya había preparado los sueros, lo tenía todo en... Y me dice, Luz, ¿vos podés creer que todos estos mangas de hijo de puta se me mandaron a esconder? Y ya estaba, viste, seguía como en su mambo de trabajo, preparando los viales. Yo ya sabía que había poco tiempo. Y le digo, Silvita, escuchame, tenemos que salir de acá. Digo, no, pero ¿cómo? Pero esta medicación la tengo que desechar. No importa, olvídate. Vos, ya está, le digo, tenés que descansar, sirve, aflojá un poco. Y ahí como que la fui convenciendo, como diciendo que teníamos que salir fuera del hospital. Y ella me dice... Estaba muy triste. Todos los contactos que he tenido, todos, absolutamente todos, estaban muy tristes. O abatidos, o tenían algún quilombo familiar, viste. Y ella me empieza ahí, como en el caminito. Me dice a Barbie, vos no sabés el cuerpo que yo tenía. Era 90, 60, 90. Y mirá en qué me transformé. Y ahí un poco los quilombos de la familia, el quilombo con los hijos. Como que tenía todos los factores de riesgo, obesidad, diabética, asmática. Tenía que estar en la casa esa mujer. Tenía que ir a laburar porque, claro, estaba obligada por las cuestiones económicas de la vida. Porque era la única que laburaba en su familia. Entonces le dije, mirá Silvia, las cosas pasan por algo. Vos ahora tenés que entrar a descansar. Acá ya está. No, no, no tenés nada. Sos un alma limpia, trabajadora. O sea, lo que hiciste con tus hijos, ya está. Entonces fuimos como caminando. Fuimos como caminando, viste. Sí. Hacia el, como yo le digo, como el punto del Matrix. Es como una línea que separe el hospital. El limbo ese con el lado de la reconstrucción, el lado del paraíso. Y yo podía visualizarlo. Y ella también, lo veíamos las dos. Que fuera del hospital, que empezaba todo el jardín, era el jardín edénico. Era el jardín con cascadas, con niños cantando. No sé, era maravilloso. El pasto bien cortado. Y nos abrazamos tan profundamente con Silvia. Le dije, Silvia, acá empiezas de nuevo. Viste, es un nuevo comenzar. Lo que ha pasado, y bueno, es un aprendizaje. Yo siempre, yo sé, Héctor, que nosotros somos eternos en esta vida. Vos arrancás y siempre estás. Es como que nuestra alma lo único que hace es cambiar de vehículo. Y estoy, pero, más con estas cosas que me siguen pasando. Estás, estás. Que yo siempre digo que Dios me da este nuevo oficio como para seguir evolucionando. Para seguir despertando. Entonces, ella me abraza fuerte. Y me dice, ay, Barbie, yo pensaba que esto era el hospital nada más la vida. Y que no había otra cosa. Y toda la vida. No saqué el foco en cuidar a los demás. Y me descuidé. Y le dije, bueno, acá, esto es lo que te queda. Ahora volvés de nuevo. Descansá. Elegí el cuerpo que vos quieras. Y me dice, ¿puedo elegir el cuerpo de pantitas? Sí, mamá, el cuerpo que vos querés podés elegirte. Y bueno, como que me quedé en paz. Eso fue como maravilloso. Pero maravilloso esa... Después tuve otros, ¿viste? Porque después empezaron. Ese fue como el primer trabajo. Después empezaron, ¿viste? Qué bárbaro, qué bárbaro. Che, te agradezco mucho la historia. Te mando un beso grande. Grande. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a vos por el relato también. 11-27-84-1073. La palabra vivo, dos puntos. El título de la historia al 11. 27-84-1073. Ya vuelvo. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosy. Esta noche, escuchás voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rosy, en la pop 115. Señoras y señores, la palabra vivo, dos puntos. Y el título de la historia al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. ¿Quién ha hablado la buenas noches? Hola, ¿qué tal Héctor? Soy Jonathan de Moreno. Jonathan, bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Mirá, ¿qué tal? Mirá, sinceramente yo estuve mandando mensajes de historias que me pasaron. ¿No? Pero más que nada hoy quería hablarte de un tema. A ver. Con respecto a lo que comentaste ni bien empezaste el programa. Sí. Mirá, yo te escucho todos los días. Te volviste un re compañero. No te conocía. Yo hace tres meses que te estoy escuchando, más o menos. Y sinceramente te volviste un compañero, un fiel compañero. De hecho, yo trabajo haciendo remis de noche. ¿No? Sí. Seguramente, o sea, vos sos un profesional y escucharás comentarios de acá, de allá y todo eso. Seguramente, hoy te noto medio desanimado, vaya a saber qué es lo que dijeron o todo. Pero todos los oyentes que estamos acá, fiel a vos, a tu programa, y escuchándolo, o sea, sabemos que sos un gran compañero y es de todas las noches. Y bueno, y toda la gente que se va cruzando, yo recomiendo el programa y todo eso, ¿me entendés? Porque realmente está bueno. Bueno, muchas gracias. Y bueno, nada. Tenía la necesidad, o sea, seguramente esto lo escucharás casi siempre, pero tenía la necesidad de decirte que gracias por el programa, por acompañarnos, por ser tan profesional de que a veces en esto te contarán muchas historias. Algunas parecen fábulas, algunas parecen verdaderas, algunas nos ponen de piel de gallina, algunas no. Y nada, vos siempre te lo tomás como una onda y escuchás y nos escuchás y nos aconsejás y todo eso. Bueno, muchas gracias. Entonces hoy quería realmente compartirte esto. Gracias, loco. Gracias por tus palabras. Bueno, nada. Un abrazo. Te dejo seguir con el programa. Un abrazo y vamos a seguir escuchándote. Y los giles que hablen, que hablen lo que quieran. Ellos se los pierden. Gracias, loco. Gracias por tus palabras. Te mando un abrazo. Gracias, Héctor. Chau, chau. Estamos en vivo. Bueno, mucha gente tirando buena onda. Muchas gracias. Para hablar en vivo, ya saben, la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. O podés llamar directamente, llamada telefónica, llamada de WhatsApp al mismo número, 11-27-84-1073. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola, Héctor. Habla Sergio de José C. Sergio, bienvenido. Te escuchamos. Gracias, Héctor. Te escucho todos los días cuando salgo del trabajo y nada. Un éxito tu programa. Gracias, loco. Bueno, yo mandé... Yo llamaba porque quería contar un par de cosas que pasaron en la casa de mi hermana. Sí. Y bueno, lo primero que vivimos... Uy, te perdí, loco. Se cortó. Lo vamos a reconectar. 11-27-84-1073. WhatsApp paranormal. Sí, adelante. Hola, buenas noches. Me llamo Irem. Soy de Casanova. Y bueno, quería contar que el sábado estábamos acá en el comedor con mi marido. El sábado era las 5, 5 y media de la tarde. Estábamos tomando unos mates, mirando para el frente que queda en la calle, ¿no? Bueno, ella, mientras estábamos tomando mate, tocaba, pasó... Se escucha como un ruido, un silbido. Un hombre que andaba vendiendo, aparentemente que vendía facturas, bolitas de frail. Y como tocó fuerte el silbato, miramos. Y le digo yo, capaz que está vendiendo bolitas de frail. Bueno, pasó. Te juro que pestañeamos segundos, dos segundos y volvió a pasar. O sea, se repitió la misma situación y no pudo haber dado vuelta a la cuadra. No pasó por la vereda enfrente, como pudo pasar dos veces por el mismo lugar en segunditos. Y también me pasó con mi perrita, Yuyu. Yo me fui a... La dije afuera. Y yo tengo puertas que son blindadas. No se pueden abrir así nomás. La dejo afuera a ella, entro y me voy al baño. Cuando salgo del baño, la encuentro a ella en el pasillo, acá, del baño. Bueno, me dio un poquito de miedo. Me puse nerviosa, pero bueno. Yo estoy segura que dejé la perrita afuera. Aparte es beba, no puede entrar por ninguna manera. Ven, por ningún lado. Bueno, buenas noches. Saludo a May. Gracias, gracias, gracias por estar ahí con nosotros. Bueno, a ver si te reconectamos. ¿Estás ahí? Hola, ¿cómo? Hola, hola. Sí, te escucho. Se cortó la llamada, así que contame de nuevo. No, no. Yo te había hablado. Te había dicho de que, nada, un mensaje así de aliento. Ah, bueno. Buena onda, loco. Un abrazo grande. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Ah, no. Ya me llamamos a la otra persona. Reconectemos al amigo que nos estaba por contar la historia. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Lulu Pepa 88, Leonardo Rodríguez. Hola Héctor, hola Mona y a todos los paranormales. Feliz martes. Los escucho como todas las noches. Se suman en vivo. Ahí lo reconectamos. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. Se había cortado, así que volveme a contar la historia. Sí, sí. Sí, bueno, te cuento. Mirá, eso pasó en la casa de mi hermana el año pasado, en el invierno. Bueno, ella tiene una estufa en el comedor y la estufa como que larga un humo y bueno, marcó la pared. Y en la pared encontramos una mano marcada y bueno, mi hermana preguntó al marido si era la mano de él. Si él fue el que apoyó la mano, le dijo que no. Bueno, y eran unos, como unos dedos largos eran. Y bueno, quedó ahí nomás. Y al tiempo, una señora que venía a limpiar la casa de mi hermana, pasaron una semana y le dijo a la señora que no iba a venir más porque cuando entró a la pieza de los chicos vio que había como un duende. Ah, mirá. Esta señora percibió algo. Sí, sí. Encima la señora es evangélica y dijo que se puso a rezar y a cantar canciones de la iglesia porque estaba asustada. Y bueno, dice que cuando se puso a hacer eso, la criatura se fue, se salió de la casa y se fue para el patio del fondo. Y bueno, esto quedó ahí. Mi hermana llamó a un pastor y bueno, como que las cosas se calmaron. Al tiempito estábamos en la casa de mi hermana con mi sobrino y una amiga de mi hermana y vemos que la llave del comedor estaba puesta en la puerta. Se da vuelta sola. Sola se da vuelta. Y nos quedamos como, ¿qué pasó acá? Y nada, después siguieron apareciendo otras cosas. Se veían como duendes serían. Porque después también lo vio un amigo de mi sobrino, también lo vio. Y no sé, como que las cosas siguen ahí. Y energía, ¿no? En la casa de mi hermana. ¿Cómo? Digo, hay energías, hay fenómenos. Sí, y es más, fue una señora también, Medium, y dijo que la casa hay que limpiarla. Pero mi hermana encima mucho no cree y como que no cree en Dios y esas cosas. Y bueno, yo le digo, vos tenés que creer para que estas cosas se vayan. Y bueno, ella no cree y bueno, si vos no querés, todo esto va a seguir pasando. Y bueno, y a mi sobrina, tengo una sobrina chiquita, la semana pasada creo que fue, estaba durmiendo y se levantó llorando porque sintió que algo, como unos dedos largos con unas uñas, le rascaban el pie. Pero no, que te rascan, como para lastimarte. Sí, claro. Y bueno, y se levantó llorando y mi hermana le dijo, no, habrá sido el perro y los perros estaban afuera. Pero ella se lo dijo para calmarla, ¿viste? Claro. Che, qué fuerte lo que va a contar, loco. Gracias por compartirlo. No, no, no hay por qué. Y bueno, tengo otra historia, pero bueno, en otro momento llamaré para seguir contando. Dale, te mando un abrazo grande. Otro, Héctor. Cuidate, loco. Muy bueno tu programa. Contale a todo el mundo que estamos en la pop de lunes a viernes a la noche, por favor, ¿eh? Dale, listo. Un abrazo, chau. Cuéntenle todos y todas, ¿eh? De lunes a viernes de 20 a 24, yo escucho Pop Radio 101.5. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche, todo el mundo escuchando la pop 101.5. Héctor, saludos desde Virrey del Pino. Maribel de Lomas del Mirador también presenta. Adrián Blanco, excelente programa de hoy. Hola, Héctor y compañía. Ansioso esperando la historia central. Un abrazo, Néstor. Diego Salas dice, mi amuleto protector es tener una foto de mi papá. Una estampita de San Expedito y otra para el mal de ojo. Les rezo todos los días. Hola, Héctor. Soy Claudia de Moreno. En casa somos fans de la noche paranormal. Desde mediados de diciembre que te seguimos. En esta zona hay mucha interferencia, pero sentimos que son eventos paranormales. Otro día les mando audio. Con alguna de mis varias historias. Hola, te cuento mi historia. Yo estaba acostada, aburrida, viendo la tele. La tele estaba apagada. De pronto, de pronto se enciende sola. Se empiezan a mover los muebles. Me dio mucho miedo. Esto me pasó varias noches seguidas. Me llamo Mía, tengo ocho años. Vi algo medio extraño en mi casa de mi tía, que es un lobby en la galería, que hay una ventanita, bueno, más o menos como con rejas. Que da para el lado de afuera. Y ahí vi algo medio extraño, que eran como unas garras en una mano con unas uñas como garras. Y era la mano media, media podrida, estaba como podrida. Media verde a la vez y también blanca. Me dio miedo, le conté a mi tía y no sé si me creyó. Bueno, esa es mi historia paranormal. Bueno, eso sí que me dio miedo, pero... Ah, chao. Gracias, gracias. Los escucho siempre con mi mamá. Un beso, querida. Somos Multitarget. 11-27-84-1073. El WhatsApp paranormal. Hasta las 12 de la noche. Héctor, mi nombre es Valentina, tengo 10 años. Hoy quiero contar una historia que me pasó cuando tenía 7. Mi hermano tenía 5. La historia es real. Se llama El Hombre Redondo de Negro. Te la cuento en un minuto. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamás? Gabriel. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, Gabriel. Bienvenido. Te escuchamos. Ahí te envié la foto a la cual le digo que se dejó ver. Esa fue la primera vez que se dejó ver mi ángel, que yo le digo mi ángel. Ajá. Yo te la envié. Esa estaba en movimiento, o sea, yo viajando. Sí. ¿Y qué es lo que se ve? Si la podés colgar en la... Se ve clarito la imagen como si fuera... O sea, yo apunto el sol, pero se ve con las alitas y todo. Se ve la forma. O sea, si la ves a la foto te vas a dar cuenta si la podés colgar en la red. Pero digamos que esa es la primera vez que yo lo pude ver realmente. Yo siempre sentí que alguien me cuide, me protege, me sigue por todos lados. Bueno. Es más, dos veces, acá en el camión, llegué a un puesto de un control. Y en uno me dijeron, paro todo, me piden la documentación, bueno, todo. Y me dice, ábrime de aquel lado, así de contra de los papeles del acompañante. Y dice ahí, digo, si yo me reí, porque le saqué la traba. Y le digo, pero si ando solo. No, dice, si cuando vean y vimos que estaba alguien al lado tuyo. No, le digo, vayan, suban. Y ellos abrieron la puerta, se subieron. Va, se subió uno, el compañero abajo. Y se miraban los dos como diciendo, como que estaban locos, no sé. Claro. Porque, asombrados, porque ellos vieron a alguien. O sea, me dijeron en serio ellos. Bueno, ahora busco la foto que nos pasaste y la vamos a compartir. Che, te mando un abrazo. Un abrazo, Héctor. Gracias, loco. Chau, chau. Chau, chau. Vivo dos puntos y el título de la historia al 11-27-84-1073. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la POP-101-5. Estás en la POP, escuchando a Héctor Rossi. Hola, Héctor. Te quiero contar, hace más o menos cuatro años, yo tuve un embarazo. Y parecía todo normal, todo bien. Y, bueno, tuve un sueño una noche, que yo, estando embarazada, estaba así como en una reunión y me tocaba y me salía sangre. Me veía mi mano llena de sangre. Al 2-15, más o menos 15 días, 20 días, tuve una pérdida. Fuimos a la guardia con mi marido. Y, bueno, ya después me enteré de que el embarazo no iba. Tuve un embarazo anembrionado, que se forma toda la bolsa, todos los síntomas de una embarazada, pero el bebé no estaba. Así que, bueno, quería contar ese sueño, que fue real. Después del sueño, me pasó eso. Así que, bueno. Y hoy, gracias a Dios, disfruto de mi nene, que tiene dos años y nueve meses. Así que, bueno, buenas noches. Contanos tu historia paranormal, en vivo. Llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11-27-84-1073. Seguimos en vivo, en este super martes, 29 de marzo del año 2022. En vivo, la palabra vivo, dos puntos. El título de tu historia, al 11-27-84-1073. O en un audio de WhatsApp, dos o tres minutos, relata tu historia, mándala al WhatsApp paranormal. Como cada noche de martes y cada noche de viernes, abrimos el consultorio con él, que es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis. Es mago blanco, es escritor, conferencista y mucho más. Es, como siempre te decimos, el maestro Antonio Laceras en vivo. Antonio, ¿cómo te va? Buen martes. Pero muy buen martes, muy buenas noches. El día dedicado al planeta Marte, muy bien. Acá estamos, excelente, con estos dos últimos, estas 48 horas de calorcito, ¿no? Sí, sí, un clima cambiante para darnos cuenta que el cambio climático ya se ha operado. Claro, ya es un hecho. Acá, acá, en la Argentina vamos rumbo, claramente vamos rumbo a un clima subtropical. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, a vivirlo y a disfrutarlo, en la medida de lo posible, disfrutarlo también, ¿no? Es que esa es la forma inteligente. Alguno dirá, pero qué barbaridad este cambio, el clima. Bueno, uno tiene, para eso los humanos tenemos libre albedrío, tenemos pensamiento racional, reflexivo, positivo, creativo, para encontrarle la vuelta a los imprevistos, a los cambios, a los problemas, a las dificultades y sacar el beneficio que siempre los cambios tienen. Es Antonio Laceras, está en vivo con nosotros. Primero y antes de abrir el consultorio, ¿cómo hacen para escribirte, para seguirte directamente a vos, Antonio? Dos cosas. Los que quieran visitar mi web, que ahí están, abren mi web, arriba, a la derecha, todas las redes sociales. Luego, mi teléfono, mi mail, www.antoniolaseras.com Para los que necesiten ya una consulta personal conmigo o con la gente de mi equipo, me escriben directamente a mi WhatsApp, que es 11-49-49-2850. 11-49-49-2850. Bueno, vamos a abrir entonces, ¿te parece? Abrimos el consultorio. Pero claro que sí, adelante. Adelante. Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrea, tengo 54 años. Quiero contar, no una situación en particular, sino desde siempre, desde hace muchos años. Yo veo luetas, gente, o que pasa delante mío, atrás, o sube la escalera. En general son como imágenes poco definidas, en general son blancas. A veces, yendo por la calle, he visto cruzar como un niño, cuando miro no está. Y lo que me pasó hace unos años fue que mi hija mayor, que en ese momento era chica, que tendría 8 años, me empezó a contar lo mismo. Ella veía lo mismo. De hecho, en el momento que vimos como un niño que cruzaba caminando delante nuestro en una calle, lo vimos juntas, se dio después, esto ya hace varios años, que a mi hija menor le pasa lo mismo. Tengo recuerdo que siempre es en la misma casa, que la construimos desde cero, en el mismo lugar, en el mismo barrio. No recuerdo que haya pasado antes, pero la verdad que no sé a qué se debe y no es algo que nos asuste, pero nos gustaría saber qué hacer, si es que hay que hacer algo o no, es algo bastante habitual. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias a vos, Antonio. Hacer, que es lo que hay que hacer, nada, absolutamente nada, lo que nos está contando nuestro oyente es una serie de personas que están vinculadas a través de la relación familiar que tienen la capacidad habilitada de manera natural para percibir cosas, una sensibilidad especial para percibir entidades, cosas, visiones que el común de la gente no tiene. Tal como dice nuestro oyente, ella no siente miedo, claro, qué miedo vamos a sentir de solo ver la presencia de estas entidades que, como siempre decimos, no vienen a perturbar, no vienen a molestar. Algunas personas con esa capacidad, como la de nuestro oyente, pueden percibirlas. Muy bien, voy a hacer esta metáfora. Como quien percibe, ya que estamos en otoño, como quien percibe en primavera la aparición de las mariposas volando en el jardín, y sin embargo no nos molestan ni nos perjudican. Están haciendo su vida, su naturaleza. Estas entidades que nuestro oyente dice, hacen lo mismo. En algunos casos, como también lo hemos explicado acá en el programa, sí tienen la intención de transmitirnos alguna información, algún dato de algo que estamos necesitando, y lo hacen. Pero nunca perturbando, nunca molestando. Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniel, y quería hacerle una consulta al licenciado. Hace unos años yo me separé de la madre de mi hijo. Bueno, transité un buen tiempo con una especie de bajón anímico, de presión. No, no es de presión, pero bajón anímico, sí. Tomado esto, sería el caso de un pariente mío que cayó en una posesión por incurrir en juegos, como el de la copa, el de la lapicera, el del libro con la llave. Y fue una época muy mala para mí, pero quería consultar esto puntualmente. Se me dañaron muchos aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos. ¿Está asociado a todo eso, a esa situación que atravesaba yo? Digo porque escuché el caso de una persona hace rato, y era muy parecido, y quería saber si tiene algo que ver. Antonio. Absolutamente. Interrupción del suministro eléctrico, aparatos electrónicos que dejan de funcionar y repentinamente vuelven a funcionar. Llamás al técnico y dice, mire, esto está perfecto, pero no sé qué pasa, no arranca, no funciona. Interrupción en las lámparas, eso es de lo más antiguo. La lamparita se apaga, vos decís, se quemó. La vamos a cambiar, pero no, está bien. A ver, la ponemos de vuelta, funciona. Típicos, típicos fenómenos parapsicológicos, psiquinéticos, en parapsicología los llamamos psiquinéticos, que es la acción del factor parapsicológico en el mundo exterior. Sobre todo produciendo estas perturbaciones, que en otros casos son puertas que se abren y se cierran, en otros casos es audición de sonidos lastimeros, arrastrares de cadenas, bueno, en este caso es lo que dice nuestro oyente. Pero, pero, no voy a terminar este comentario sin referirme a lo primero que él señaló. Cuando dijo que a raíz de su separación cayó en una depresión, bueno, cayó en una depresión y fue a visitar al médico clínico y al psicólogo, por supuesto. Siempre eso, cuando un tema, la depresión puede llevar a cosas muy siniestras, muy terribles, médicas, psicológicas y también parapsicológicas, como las que estamos diciendo. Por eso, primero y principal, si yo siento algún síntoma, alguna cosita que me da la impresión que estoy cayendo en depresión, rápido la consulta al médico clínico, después seguimos, ahí vamos bien. Más preguntas en el 11 27 84 1073. Una consulta para caballeros, hay ocasiones donde nosotros nos reunimos para hacer oraciones de salud para una persona que está enferma, a veces a mí me toca, me toca hacer la oración, rezar, bueno, en sí, pero a mí, cuando hago eso para personas que necesitan una oración de salud, como me toca a mí, como que me ahogo, me ahogo y que algo no me deja seguir con una oración o me bloqueo, siendo que yo sé las oraciones y todo, pero yo estoy en casa, en mi habitación, oro y lo hago fluidamente. Es como que algo me impide hacer una oración completa, ¿me entienden, no? Algo que me impide para que yo ayude a otra persona que está enferma. Un abrazo de acá de Salta Capital. ¿Y por qué puede pasar esto? Excelente pregunta, magnífica pregunta, es muy importante. En la estructura de trabajo espiritual que habla nuestro oyente, se vuelve a producir aquella frase tan famosa de nadie, ninguno puede dar lo que no tiene. Entonces, si yo, una cosa es, como pasa en la Iglesia Católica Apostólica Romana, un grupo de personas que oran por el bien de tal, bueno, pero ahí se está haciendo tal o cual oración. Ahora, en el ejemplo que está dando nuestro oyente, él claramente está orando para que tal persona reciba lo que nosotros llamamos la energía vital y positiva, claro. Pero para que yo transmita eso, la tengo que tener. Nadie, ninguno puede dar lo que no tiene. Entonces yo tengo que estar armónico, tengo que estar sereno, tengo que estar pleno, en la escala de 0 a 9 energéticamente, no menos de 7 a 8. Yo, y ahí pasa lo que dice nuestro oyente, cuando él dice, pero me trabo, pero claro, porque es evidente que él no está en condiciones para dar algo que todavía no tiene el mismo. Es muy importante este mensaje que nos ha llegado, porque cuántas veces encontramos gente, lo mismo que quien nos dice, bueno, pero yo busqué en internet y encontré que hay un rezo, todo ahí, sí, 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 claro, pero usted está en condiciones de eso. Usted puede meterse en internet y encontrar cómo arreglar una central nuclear. Ahora, me parece que usted no iría a arreglarla. Ahora, como esto parece más simple, no, porque dice que yo estoy en casa, entonces bajo los párpados, me concentro en la figura del otro y ahí le transmito, y a la mañana siguiente se despertó con fiebre. No, hay que tener mucho cuidado porque estas energías existen y funcionan. Entonces, si voy a ayudar a otro con la transmisión de una oración, de un ritual, de un ejercicio control mental, lo que sea, primero yo tengo que estar por lo menos armónico. Estamos en vivo. Antonio, ¿te quedás un ratito y hacemos la segunda parte en unos minutos? Sí, sí, me quedo escuchando el programa. Bueno, como ya es un ritual, en un rato vuelve el maestro Antonio Laceras. Ustedes se quedan con nosotros. La palabra vivo, dos puntos, el título de la historia al 11-27-84-1073 o su audio de WhatsApp. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la POP-101-5. Esta noche no duerme nadie hasta la medianoche juntos en este martes 29 de marzo del 2022. Él es parapsicólogo, doctor en psicología social, es magíster en psicoanálisis, es el mago blanco, filósofo, escritor, conferencista y mucho más. Segunda parte en esta noche de El Consultorio del maestro Antonio Laceras. Antonio, ¿estás ahí? Claro que sí. Aquí estoy atentamente escuchando el programa. Bueno, muchísimas preguntas. Seguimos, ¿te parece? Sí, sí, sí. Adelante, adelante. Hola Héctor. Buenas noches. Si quieres una consulta, es sobre el juego de la copa. Que bien decís vos que no es un juego. ¿Qué sería? ¿Qué es? Es una adaptación de algún otro coso. La verdad que no entiendo bien eso. Y si no es un juego, hay personas que lo pueden realizar sin tener ningún inconveniente o no. La verdad, porque muchos y durante muchos años han jugado con eso. Pero la verdad, tengo muy poco conocimiento de que si hay personas calificadas para poder hacer ese juego, como le dicen. Bueno, Antonio. Sí, yo conozco unos cuantos que han hecho el, entre comillas, juego y han terminado atendidos por el psiquiatra. He sido preciso. Ahora, vamos a contestar la excelente pregunta que nos hace nuestro oyente. ¿De dónde viene este juego de la copa? Este juego de la copa viene de algo que ya es procedente de Europa y de la Edad Media, que es el tablero Ouija. El tablero Ouija. Que es un tablero que tiene de la A a la Z los números del 0 al 9, originalmente escrito en inglés, yes, no, o sea, sí o no. Y la Ouija es un aparatito que se desliza sobre el cual hay que poner las dos, tres, cuatro, cinco, como muchas personas que van a hacer el trabajo, el dedo índice de la mano derecha. Se hace una pregunta y se empieza a mover, entre comillas, misteriosamente, la Ouija a una letra, a la otra letra. O si es una pregunta concreta, ¿Pedro está vivo o está muerto? Va a contestar sí o no, si se trata de una cifra, en qué año nació tal, bueno, por eso del 0 al 9. Ahora, después de eso, como hay que tener ese llamado tablero Ouija, etc., entonces, para hacerlo más simple, se utilizó la técnica del vaso parlante. Más que simple, corrijo, hacerlo fácil. Agarrabas un papel, escribías la A, B, C, todo el abecedario, 0 a 9, algunos ni eso, entonces ponemos sobre una mesa, recortado cada una de las letras, agarrábamos un vaso, lo ponemos boca abajo, sobre una mesa que sea de vidrio, o que tenga un vidrio arriba, se juntan dos o tres, y mientras otros miran y se ponen a hacer, ahí ya es el juego. Y obviamente, como esto no es un juego, porque aquí se activan factores parapsicológicos, extrasensoriales, psiquinéticos, acciones del psiquismo profundo, del psiquismo inconsciente, responde. Y frente a las respuestas, más de uno se asusta, se atormenta, termina con alguna complicación psicológica o psiquiátrica, porque no es un juego. Como bien dice nuestro oyente, bueno, ¿qué es esto? ¿Quiénes lo pueden hacer? Bueno, por ejemplo, en mi caso, en el instituto, los alumnos que ya están avanzados en parapsicología, tenemos ahí el tablero Ouija, no hacemos el vaso parlante, sino la vieja técnica, se les enseña y se les explica que es una técnica de investigación parapsicológica para usar en situaciones extraordinarias. Nada más. Bien. Ahora, esto ha tomado, ya sé, pero hablamos de comienzos del siglo XX, un auge así de juego. Bueno, no hay que jugar, así como no hay que jugar con la electricidad, no hay que jugar con el tablero Ouija ni con el vaso parlante. Son preguntas en directo, en vivo, 11 27 84 1073. Hola, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Antonio. Yo soy Marta. Quería saber, tengo a mi hija mayor que falleció hace 22 años. ¿Por qué nunca en estos 22 años la pude soñar? Y hay otras personas que sueñan con sus seres amados que partieron. ¿Qué pasa que yo no la puedo soñar nunca? Bueno, Antonio. Yo diría que si no la ha podido soñar es porque ha podido hacer bien el duelo de la muerte de su hija. En general, cuando uno sueña con seres queridos que han desenc... ¿Antonio? Bueno, la de siempre, ¿no? Qué locura esto. Que en algún momento de la charla con Antonio se corta la comunicación. Qué bárbaro, ¿no? 11 27 84 1073. Héctor, esta es mi historia. Mi ex era unbanda. Cuando tuve a mi bebé, me dijo que quería bautizarla en su iglesia. Yo no estaba de acuerdo. Soy católica. No sabía que él era practicante. Un día se fue a comprar con la nena y no volvía más. Yo me empecé a asustar. Entré al baño para prepararme e ir a buscarlo. Sí, de frente me aparece mi abuela fallecida. Fue un segundo de terror. Realmente, me gritó tu bebé y desapareció. Fue terrible. Realmente terrible. Me desesperé. El final de la historia es que el tipo se llevó a mi bebé para sacrificio de su culto, no para bautizarla. Fue preso por eso. Siento que mi abuela me guió para encontrarlo justo a tiempo y evitar el sacrificio. Epa, qué historia, ¿eh? Ay, 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 ay. Vuelvo con Antonio. Antonio, no podía faltar el corte, ¿no? Sí, pero acá la gente de mi equipo está diciendo que de ahora en más ellos nos van a facilitar la ayuda siguiente. Van a prestar atención a qué tipo de pregunta se hace y que aquellas preguntas que generan una intensidad emocional, energética, no las contesto. Perfecto, perfecto. Porque estábamos hablando de algo muy delicado, muy delicado, muy delicado. Pero para redondearlo, cuando alguien no sueña con un ser querido que ha desencarnado, es porque el duelo está perfectamente hecho y la vida en este plano continúa normalmente. Más preguntas en el WhatsApp paranormal 11 27 84 1073. Una pregunta para el maestro Lacer ahí, ya que estamos hablando del pensamiento positivo y del psiquismo, del inconsciente y todo eso. Ya que algunas cosas no son paranormales, sino que la crea la mente, ¿no? Por eso le hago una pregunta ahí, ¿qué tiene que ver más o menos con la ley de atracción del pensamiento? Yo me di cuenta al transcurso de mi vida que cada vez que estoy en una situación grave o algún problema que afrontar o ya sea que estoy muy negativo. Pienso en una época donde fui feliz, por ejemplo, en tal año de mi vida fui re feliz. Ahora también, ¿no? Pero es como que en una complicación más, en un problema, pongo ese pensamiento y es como que todo se hace más fácil. Y aunque parezca mentira, es increíble, es como que cosas buenas te llegan, ¿no? Y cuando vos pensás negativo, o sea, vos tenés más miedo y eso, es como que el miedo, o sea, más negatividad te viene y más miedo te da. O hasta podés soñar cosas malas. Un abrazo. Esto es así de cierto, ¿no, Antonio? Absolutamente. Y la realidad es que todos los humanos permanentemente estamos decretando nuestro presente y nuestro futuro. Habrá oyentes que en este momento estén llamando para decir, no, yo nunca decreto y mire lo que me pasa. No, no, usted cree que no decreta. Pero cuando usted se despierta, ¿cuál es su primer pensamiento? Cuando usted está desayunando, ¿cuál es su pensamiento? Porque si yo me despierto cada mañana diciendo, qué maravilla, un nuevo día, qué dificultades venceré hoy, qué imprevistos seré capaz de resolver. Uy, a la noche cuando me acueste, soy una persona más evolucionada porque mirá las cosas que voy a estar haciendo. Ah, eso es una cosa. Ahora, si yo me levanto diciendo, otro día más, y la verdad que no le encuentro sentido a la vida, y con todos los problemas que hay, esta no es vida, estoy decretando control mental negativo. Por eso cuando los alumnos enseñamos pensamiento positivo, control mental, no, yo, doctor, nunca hice esto. Y si usted no hizo, está muerto. Porque mientras usted está vivo, usted está haciendo control mental. Nadie se lo enseñó, está haciendo control mental natural. Pero lo que usted está pensando, está decretando su presente y su futuro. Cuando alguien dice, miren una frase hecha, que son las más terribles que hay, una frase hecha. Sí, 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 yo esto cuando estén dadas las condiciones lo voy a hacer. ¿Cómo cuando estén dadas las condiciones? ¿Qué es lo que espera usted? Que el gran arquitecto del universo baje y le genere las condiciones. Esas condiciones las tiene que generar usted. Uy, pero no es fácil. Lógico. Si fuera fácil, lo haría cualquiera. Es simple, lleva esfuerzo, tiempo. Usted va a tener que planificar. Se va a caer 20 veces, se levantará 21. Pero es exactamente lo que plantea nuestro oyente. Según como usted esté pensando, según los pensamientos que albergue durante el día, son los resultados que va a tener. Si usted piensa que no puede, no va a poder. Si usted piensa que puede, va a poder. Así se caiga 20 veces. Siempre recordamos acá en tu programa la frase de Emerson. Emerson, quizás el único filósofo que tuvo Estados Unidos, que decía, la confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. Ahora, si yo digo, pero no puedo, pero habría que ver, y es que nadie me entiende. Yo no necesito que me entiendan. Tengo que ir y hacer lo que a mí me hace bien para concretar mis deseos positivos de vida. Más preguntas en vivo. Hola Héctor, yo quería comentarte de que, bueno, mi papá se murió hace muchos años, pero días antes de que muera mi papá, a mí se me presenta en un sueño un ex compañero del colegio, el cual él se había suicidado, pero él me dio aviso de que mi papá fallecía. O sea, me acuerdo que en el sueño se aparecía, era fuera de una clínica, y él me avisaba que mi papá había muerto y me abrazaba. Yo lloraba y él me abrazaba. Entonces, ¿cómo tomarlo? Bueno, Antonio. Tomarlo como un aviso. Hay muchos de esos sueños que avisan lo que va a ocurrir. Pero no hablo de sueños parapsicológicos precognitivos, que pueden avisarme de algo que me va a ocurrir a mí dentro de un mes, sino de sueños donde me avisan de que un ser querido está próximo a desencarnar. Sí, eso es real, existe, y más de una vez ocurre tal... Fíjense que hay que prestar atención a lo que dice nuestro oyente. No es que ella soñó que el padre se despedía. No, no. Ella soñó que alguien que ya está desencarnado le vino a avisar. Interesantísimo. Funciona de ese modo. Más preguntas. Quería hacerle una pregunta al doctor si algún día, en algún momento de su vida, presenció algún evento poltergeist. Buscándole la explicación racional, se llevó a alguna sorpresa. Antonio. He tenido algunas experiencias poltergeist, sí, pero no me he llevado ninguna sorpresa, porque tenía claro, desde la parapsicología, que da una explicación racional, es importante, qué es lo que estaba ocurriendo. Pero me voy a detener en la pregunta cuando él dice una explicación racional. Esto me pasa muchas veces incluso con los consultantes que vienen a verme y me dicen, bueno, vea, yo vengo a esto, pero la verdad, mucho no creo, porque yo soy una persona que piensa racionalmente. Y entonces yo les contesto rápido. Le digo, mire, yo soy un experto en metodología y la investigación científica. Más racional que eso no hay. Pregúnteme desde ahí y yo le contesto. Porque la parapsicología, los fenómenos esotéricos, cuando hablamos de la alta magia blanca, todo tiene una explicación racional. Es un error pensar que no hay racionalidad. Hay racionalidad. Lo que no hay es creencia. Creencia es si crees en Dios, crees en el demonio, eso es creencia. Pero de lo que estamos hablando, todo se puede explicar racionalmente con un pizarrón, inclusive. Hay más preguntas en el 11 27 84 1073. Hola Héctor, ¿cómo te va? Perdóname que te moleste, soy Lili desde Bursaco. Te estoy escuchando. Que ahora han hecho una tanda con el doctor Laceras. Acá estamos. Te quería pedir, si por favor, si no es mucha molestia y si se puede, hacerle escuchar al doctor el último audio que te mandé para una consulta. Es un audio que refería a que hace poco me tiraron una prenda íntima femenina en el patio. Y bueno, con una serie de cositas, si pueden pasármelo hoy, porque la verdad que estoy esperando respuesta hace bastante. Bueno, sí se puede. Un abrazo. Muy bueno el programa, como siempre. Buenas noches. Gracias, Lili. El audio al que hace referencia no lo tenemos ahora para poner al aire, porque se ve que evidentemente llegan tantos que no lo hemos tenido. Pero quizá alguna respuesta le podés dar en función de los poquitos datos que dio. Sí, sí, además, claro, lo que pasa es que tenemos tanto material. Pero recuerda que me lo enviaste a mí, WhatsApp, yo lo escuché. Ah, ¿vos sabés de qué se trata? Claro, vos me lo enviaste. Sí. Esto es para que los oyentes se den cuenta cuando a veces dicen, pero pasaron 10 días, 15 no me contestaron. Gracias a los oyentes que tenemos esta respuesta. Sí, me acuerdo perfectamente, incluso ciertos detalles. Pero sí, efectivamente, lo que dice nuestro oyente, yo ahora voy a decir solamente en base a lo que ella comentó recién, por una cuestión de reserva, pero tiene todos los visos de que le han hecho un trabajo de magia negra a los efectos de perjudicarla en lo que tenga que ver con una relación de pareja, una relación erótica, algo de ese tipo. Es evidente que nuestro oyente ha tenido a alguien que está muy enojada por alguna razón, alguna persona, y ha mandado, esto es importante señalar, me acuerdo bien del mensaje, no es que a lo cual persona agarró esa prenda íntima y le hizo tales, no, no, no. Esta persona fue a contratar a lo que yo digo los verdaderos personeros del mal, gente que hace magia negra. Y después probablemente, eso sí, la misma persona que mandó a contratar eso y pagó para eso, le dieron este trabajo de magia negra y le dijeron vaya y tírelo en el lugar donde lo encontró nuestro oyente. Sí, efectivamente, esas cosas hay que tener cuidado porque afectan, sí. Bueno, frente a un trabajo de magia negra, una brujería, lo que sea, se hace la armonización, el trabajo armonizado positivo, se saca todo. Bueno, si te parece vamos con la última de esta noche de martes. Última pregunta al WhatsApp 1127841073. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Una pregunta para el señor Antonio Laceras. Antonio, ¿en qué punto se cruza la religión y la parapsicología? Y otra más, las 3 de la mañana. ¿Significa algo con referencia a lo paranormal? Porque escucho y es recurrente que la gente que tiene situaciones paranormales suelen tener situaciones a las 3 de la mañana. Antonio. Primera respuesta, voy a repetir la frase que nos enseñaba uno de mis maestros en parapsicología, ya desencarnado, que fue el licenciado Enrique Novillo Pauli, sacerdote jesuita, que estudió durante meses en la Universidad de Dios, que en Estados Unidos, con uno con el que fue el más grande parapsicólogo del siglo XX, el doctor Joseph Banks Prime. El padre Novillo Pauli nos decía, ¿cuál es el objeto de estudio de la parapsicología? El objeto formal es el ser humano, el objeto específico, el factor parapsicológico. ¿Cuáles son los caracteres que definen al factor parapsicológico? Bueno, lo parapsicológico prescinde del tiempo, porque podemos por precognición conocer el futuro, prescinde de la materia, porque es una forma de transmisión que no es una energía conocida, prescinde del tiempo, prescinde del espacio, prescinde de la materia. ¿Cómo se llama algo que prescinde del tiempo, de la distancia y de la materia? Espíritu. Y ahí se entrelaza. Y por eso también hay tanto debate y discusión y problemas con el tema de la enseñanza académica de la parapsicología. La parapsicología tiene como objeto de estudio específico a lo que desde la más remota antigüedad llamamos el espíritu. En parapsicología nosotros podemos demostrar que el espíritu existe, que los seres humanos somos muchísimo más que simples reacciones fisico-químicas. Y todo eso perturba a algunos. Ahí está el entramado entre la religión y la parapsicología que pregunta nuestro oyente. La primera pregunta. La segunda que hizo es las 3 de la mañana. Es verdad, 3, 4 de la mañana, el horario, lo hemos dicho acá varias veces en el programa, el horario en que la persona está en su psiquismo más profundo, mayor dormir, la conciencia más desdibujada, el momento más oportuno para abrirse a la comunicación con lo paranormal. Señoras y señores, este aplauso es para el maestro Antonio Laceras en vivo. Antonio, primero, gracias como siempre, repetime, ¿cómo hacen para encontrarte a vos? Los que quieran visitar mi página web, donde están las investigaciones que estamos haciendo, los cursos que estamos dando a distancia para los que se interese, para psicología, sobre todo control mental, mi teléfono, mi email, los libros que hemos publicado. Bueno, todo eso está en mi página web, www.antoniolaseras.com, antoniolaseras.com. Para quienes necesiten, ya en directo, una consulta personal conmigo, una armonización con alguno de los miembros de mi equipo, bueno, eso me escriben directamente a mi WhatsApp. Como ya han escuchado, a veces tardamos un poquito en contestar, pues son muchos mensajes, pero contestamos todos, 11-49-49-28-50. Les repito, 11-49-49-28-50. Señoras y señores, el maestro Antonio Laceras. Antonio, que tengas una super semana y nos escuchamos el viernes en abril. A eso te iba a decir, tenemos una super semana, pero la próxima comunicación ya es primero de abril. Sí, señor. Empezamos el mes 4. Luminoso abrazo para todos. Un abrazo para vos también. Chau, Antonio. Antonio Laceras, en vivo, en la noche de la pop. Y ustedes se quedaron con ganas de más preguntas, manden ahora, 11-27-84-10-73. Ya volvemos. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Roussi en la pop-101-5. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Roussi en la pop-101-5. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola chicos, quería contar mi historia. Bueno, cuando yo era adolescente, más o menos, tenía entre 15 y 16 años. Estaba durmiendo en mi pieza con mi hermano y dormíamos con la puerta abierta. Y de repente, como de la nada, así, aparece como una figura blanca de cuerpo entero y me habla. Me mira, más que nada no me habla y desaparece. Después, yo creía que era mi hermano porque estaba al lado de él. Al otro día, yo estaba consciente de esto, pero como creí que era algo raro, así, no dije nada. Y al otro día le pregunté si estaba mi hermano despierto y me dijo que no, que él no se levantó en toda la noche. Y pasaron los años y cuando yo vuelvo a mi casa de estudiar para visitar a mi mamá, me vuelvo a acostar en la misma pieza y en un momento siento que antes de dormir me dan un golpe en la cabeza como una palmada fuerte. Y me quedé mirando por todos lados y no había nadie. Pasaron los años y antes de dormir sentía que una sombra negra me apretaba el pecho. A diferencia de las otras dos, esta tiene una figura negra y las otras tenían figuras blancas. Buenas noches, mi nombre es Micaela, estoy acá escuchando la radio con mi novio y quería contar mi historia paranormal. Yo estaba viviendo en mi departamento y hace un par de años falleció mi madre. Resulta de que después de que falleció, empiezo a sentir como presencias en mi casa, escucho ruidos, básicamente casi lo normal de un edificio. Pero después empezó a ser un poco más grande las cosas, por así decirlo, y la empecé a ver, ver sombras, mejor dicho. La sombra de una mujer con un vestido totalmente negro y que siempre pasaba enfrente de mí o frente a alguien y que yo la veía. Iba para ciertos sectores de mi casa y resultaba que después de que ella pasaba por ahí, alguien o una mascota o algo así fallecía. La última vez que me pasó, falleció mi gato, era un bebé pobrecito, y falleció ahí de la noche a la mañana. Yo ese día había, esa noche, esa misma noche había visto la sombra pasar desde mi habitación al baño, que fue donde murió. Y desde entonces veo los lugares de mi casa que va a morir alguien o siento presencias y incluso, bueno, tengo sueños en donde veo morir gente que literalmente a los pocos días fallecen. ¡Suscríbete al canal! La noche de pop es paranormal. Chicos, buenas noches. Bueno, es la primera vez que escucho la radio. Vengo escuchando siempre la pop, pero nunca he escuchado este programa. Me encanta, me encanta lo paranormal, las historias. Esa me pone la piel de gallina. Lo mío a mí me pasó con mi hermano. Mi hermano falleció en La Pampa, en la casa de mi abuelo. Él se quitó la vida, él se suicidó. Yo me vi con mi abuelo y, bueno, para no dormir con mi abuelo, decidí dormir en la pieza donde mi hermano vivía y donde mi hermano sucedió eso. Y yo para no ver a dónde él había hecho eso, yo puse una puerta. La puerta la puse de una manera que no iba, pero porque si no no me entraba. Y me quedaba como un tanto de unos 10 centímetros arriba de lo que sería del piso. Me habían regalado una perrita y una noche se me paró la perra en diagonal a donde estaba el lugar donde mi hermano había fallecido y no se movía ahí y miraba y miraba. Yo nunca, nunca tuve presencias malas de mi hermano. Sí lo soñé, apenas él pasó eso, lo soñé de una manera como despidiéndose y una vez por teléfono que él me llamó, yo atendí. Cuando yo dije el nombre de él, él no me contestó. Es el chico. Dejame tu historia. En el audio de WhatsApp 11 27 84 1073 Hola Héctor, buenas noches Mi nombre es Franco Esta historia es sobre OVNIs No me sucedió a mí, sino que le sucedió a mis papás Que ya hoy no están Ellos estaban yendo a Mendoza Esto fue más o menos finales de los años 70 A principios de los 80 Estaban yendo, por lo que entiendo hoy es la Panamericana A la altura de fábrica de Ford Les pasó que Mientras iban por la ruta Una luz muy fuerte Apareció de arriba Esto era de noche Fue como una luz que envolvió al auto donde iban ellos Y al auto que iba enfrente Lo que me contaron fue que los dos autos A los dos autos se les apagó el motor y la radio Siguieron andando un poco Por la inercia misma del vehículo Y que pasaron unos segundos Y de repente la luz desapareció Los motores se prendieron de vuelta Se volvió a prender la radio Se asustaron por lo que había pasado Y pararon El auto que iba adelante también paró Les contó que les había pasado lo mismo Y después cuando llegaron a Mendoza Escucharon en las noticias Que hubo un avistamiento de un objeto volador No identificado A la altura de la fábrica de Ford Así que bueno Esa es la historia paranormal De mi familia Un abrazo La radio está muy buena Ya no! Hay más historias. Quise salir y le dije a mi hijo me quiero salir porque soy una persona grande y puedo tener un problema de salud y después salimos, quedamos afuera, miré un poco, recorré el baño, las instalaciones donde estaba un barcito, pero vos sabés que después nos metimos en el auto, esperamos a las otras gentes que salieron, nos fuimos y no traje ni una foto, no traje ni una foto, no traje ni una foto de ese lugar, es increíble porque me di cuenta después que no traje ni una foto. Bueno, soy María Cruzaco y me encanta la noche para normal, pasamos con toda mi alma. La noche de pub es paranormal. Hola Héctor, buenas noches, soy Pablo de Lanús. Con respecto a lo que dijo el oyente de Victoria, es verdad, vas a encontrar innumerables relatos de avistamientos. A mí me pasó que cuando nosotros hicimos una casa el fin de semana en Victoria, cuando estábamos llevando la mudanza, el camión con el mobiliario, dejamos de noche, de repente en el medio de la nada, en una parte que es toda oscura, que hay unas subidas y bajadas llevando a Victoria, nos empezó a seguir una luz, como explicarte, una luz brillante que se adelantaba, que era como nos esperaba, se adelantaba y así estuvo como, no sé, como 10 kilómetros o más, no sé, no te puedo decir ahora. El camionero nos dijo que sí, era muy común, pero en esa parte siempre ver luces que lo seguían o que a lo lejos o cerca, esto no era lejos, era ponerle 500 metros aproximadamente. Música 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 Una más, dale. Bueno, es Héctor, te habla Juan de Formosa. Mi historia tiene algo que ver con algo así como tipo un avistamiento ovnisarial. En diciembre del 2019, aproximadamente a las 2 de la mañana, yo trabajo como remisero acá en Formosa. Salí a cubrir un pedido y en el fondo del patio tenemos una muralla y en el fondo había un galpón. Habíamos visto una, o sea, yo la aviso a mis compañeros, mira, 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 en el cielo algo como que planeaba, que tenía forma rectangular. Y en la parte de atrás, digo yo en la parte de atrás, porque iba hacia adelante, digamos, dejaba una estela de humo negro, pero negro, negro. Y en la parte de la estela de humo negro, cosa que dejaba, se veía como destello, de luz, como que chispeaba algo, algo por el estilo, ¿verdad? Bueno, esto iba planeando. Lo que pasa es que en el fondo de la remisería había un galpón. Cuando yo saco el teléfono de bloqueo, me tapa el galpón la visual es. Al otro día, al mediodía, pongo el noticiero de Paraguay y dice que hubo un avistamiento. Supuestamente la Fuerza Aérea Paraguaya había dicho que se trataba del pedazo de un satélite y que supuestamente pasó por Paraguay y supuestamente ese satélite este se desplomó, actualizó o se estrelló, digamos, en la parte de Brasil. Si vos le hagas para que salga la noticia ahí, avistamiento de satélite. Yo me acuerdo que fue en diciembre del 2019, pero no concuerda. No concuerda, como te digo, porque era una forma rectangular, tenía luces que titilaban a los costados, iba planeando y tiraba humo, humo negro con destellos así de tipo, como que chispeaban la parte de los humos así y era forma rectangular. Y no creo en el tema de que haya sido un satélite porque no pudo estar planeando tanto tiempo, o sea, deslizándose por el aire en parte de Formosa, Argentina, Paraguay para que supuestamente se estrellen porque planeaba eso. O sea, no es que sea un satélite de hasta donde yo entiendo cae en forma vertical, horizontal hacia la Tierra. Pero no, este planeaba y se vio parte de Formosa, Argentina, Paraguay y Brasil, esa es mi historia. Mandanos tu historia por WhatsApp Hola, para empezar, siempre escucho el programa. Yo no creo, porque nunca tuve así algo, ver el fantasma, ni creo en Dios, ni ninguna religión. Pero tengo una novia que cree mucho en eso, en el hinduismo, en las energías, y ella tuvo una desgracia en la familia, mataron a su sobrina junto a su hijo. Su hijo estaba presente cuando pasó. Tenía más o menos la misma edad, 5 años. Ella estaba muy depresiva desde ese momento y un día estaba llorando y me pregunta a mí si estará en el cielo su sobrina. Y bueno, yo le contesto que sí, que puede ser, que debe estar en un lugar mejor. Y no, bueno, quedó ahí. A la noche, ella se fue a trabajar y yo cuido a su hijo, que ya en estos momentos tiene 12 años. Ya pasó un par de años de esta tragedia. Y como a las 4 de la mañana, estábamos durmiendo en la misma habitación, pero en distintas camas, porque es un dos ambiente. Y siento unas carcajadas. Me despierto, miro a un costado para retarlo al nene, que se duerma, y lo veo que estaba durmiendo. Boca arriba, y estaban las carcajadas limpias. Bueno, se dejó de reír, y bueno, está soñando. Me doy media vuelta, y quiero seguir durmiendo. Después como que siento, a los 10 minutos más o menos, siento como que me miraba. Entonces me doy vuelta de vuelta, y cuando lo veo, estaba sentado en la cama, mirándome. Y me dice, ¿y viste vos que no creés? Te digo la verdad, ahora me agarré escalofrido a contarle. En ese momento, tenía ganas de salir corriendo del departamento, y dejarlo solo. Y así como me terminó de decir eso, se acostó de vuelta, y siguió durmiendo. Y yo la verdad me quedé de lado. Lo cuento, pero bueno, no sé si a la gente le va a seguir así. No me cambió la metodología, pero sigo creyendo, no creo en muchas cosas. Pero que me pasó eso, me pasó. Y que al día de hoy, siento escalofrío cada vez que lo cuento. La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. ¿Cómo está pasando este programa? En 11, 27, 84, 1073. Saben ustedes que si lo llaman de IVOPE, tienen que responder que de lunes a viernes, de 20 a 24, escuchan Pop Radio 115. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, vos escuchás La Pop 115. Para hablar en vivo, la palabra VIVO, dos puntos, el título de la historia, el WhatsApp paranormal, 11, 27, 84, 1073. Hola, Romina Carballo. Hola, Héctor. Hola, paranormales. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva noche paranormal juntos. Un abrazo a toda la comunidad que nos escucha noche a noche en el aire de Pop 115. Felices con actos de recibir tus mensajes, tus historias, tus videos. Como siempre, nuestras redes, arroba Héctor Locutor, ok. Algunos que me piden que digas mis redes, bueno, arroba soy la mona ok. Gracias a todos por seguirnos, noche a noche. Y a todo el equipo enorme que nos acompaña de editores, productores, operadores, que hacemos la noche paranormal con muchísimo gusto de que arrancamos ya en el aire de Pop el año pasado. Y el abrazo inconmensurable para todos los que nos escuchan desde cualquier punto del país y del mundo, porque hay de muchas partes que nos escriben de México, de Paraguay, y de Chile. Muchas gracias a todos ustedes. Sigan conectados a nosotros con muchas más historias en el 11-2784-1073. El tema de hoy, atención, me hace recordar a la canción que ahora está de moda, que está entre los temas más descargados y más elegidos de este año. Universo paralelo. Lo conocí por una versión de Nahuel Penisi en folclore y ahora está hecha en cuarteto, reversionada con la conga. Universo paralelo con una letra preciosa. ¿Y por qué te hago esta observación? Porque aparentemente y según los científicos, existe un universo paralelo en el que el tiempo corre pero hacia atrás. En el universo paralelo el tiempo corre. ¿Vos pensás hacia adelante? No, hacia atrás. Quiero que me cuentes si te pasó alguna de estas anécdotas. Por supuesto, de universo paralelo o qué sentiste, qué vibraste con este tema en nuestro WhatsApp paranormal 11-27-84-1073. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Bueno, ¿quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Néstor de acá de Moreno. Hola, Néstor. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bien. Hace años yo trabajaba haciendo custodia... Vale decir, éramos un auto, dos custodias armados custodiando un camión que iba de Buenos Aires a Río Gallegos. Y por ahí de Río Gallegos hinchábamos otro y lo traíamos. Esa vez no enganchamos nada ya y volvimos solos. Y a la noche mi compañero bueno, le agarró un odorra y me dice manejá una noche hermosa en la Patagonia. Y una recta impresionante se veía clara, claro, claro todo la vegetación creo que centímetros tenía. y veo por el espejo un camión se me viene un camión por atrás yo venía a baja velocidad el camión se me pega la cola del auto y me encandilan pero me encandilan mal no había yo ya no sabía dónde poner la cabeza porque me estaba encandilando acelero y el camión acelera y se me pega atrás y yo a los insultos pero ¿qué le pasa a este? me está agregando pero y le uy te perdimos loco ¿estás ahí? bueno se fue de gira sí ¿quién habla? hola buenas noches hola ¿qué tal? buenas noches ¿cómo te llamás? mi nombre ¿cómo? Rosa mi nombre ¿Rosa? Roxana Roxana uh para que te escucho muy mal ¿cómo? Roxana Roxana bienvenida Roxana te escuchamos gracias igualmente mira lo que te quiero contar no sé si es algo paranormal pero bueno no fue muy normal tampoco y está bueno compartirlo o sea no es tenebrosa pero está buena el tema fue cuando yo estaba embarazada estaba más o menos dos o tres meses o sea que era muy pronto y muy poquito ¿me escuchás bien ahí? sí perfecto ah fantástico estaba muy poquito de embarazo y la verdad que la sabía muy poca gente y en el lugar donde yo vivía tenía una amiga que tenía una nena en ese momento que era vecina y amiga que tenía cuatro años Renata ¿no? entonces primero que no sabían que estaba embarazada y Renata era muy chiquita o sea no no entendía la magnitud de lo que una mujer era tener un bebé bueno era cuatro años recién cumplidos ¿entendés? bueno la cuestión que este Renata empezó a hacer unos unos dibujos así estaba con la mamá empezó a hacer unos dibujos y bueno me dibujó a mí embarazada sí bueno entonces la madre después ve el dibujo y le pregunta qué era y le dice mamá es Roxana pero la dibujaste embarazada sí Roxana está embarazada y ella no sabía Caro no sabía la cuestión que a los dos o tres días la veo le digo che Caro te quería dar una noticia estoy embarazada se quedó dura diciendo ¿cómo estás embarazada? Renata te dibujó embarazada bueno quedó ahí a la semana Renata me vuelve a dibujar eso o sea imagínate tres meses y medio todavía no sabíamos el sexo del nene este porque se supo recién casi a los cinco meses la cuestión que Renata me volvió a dibujar y ya me dibujó a mí con el bebé nacido y era un nene el bebé que ella el bebé que yo tuve era un nene y el nene tenía nombre para ella entonces bueno me dibujó una vez y bueno Caro me cuento sabes que Renata te dibujó con un bebé qué sé yo qué sé cuánto bueno y la nena cada vez que me dibujaba a mí y después se empezó a dibujar a mi hijo era siempre un nene entonces dice que un día bueno Renata le comentó a la mamá y la mamá le dijo bueno después cuando el bebé crezca va a venir acá sí mamá pero yo no quiero que venga Mateo porque Mateo me toca todos los juguetes hincha mucho después me deja todo desordenado porque es chiquito ¿no? la cuestión que quedó ahí Caro nunca me dijo nada al mes me dice che Rosa ¿sabés que te siguió dibujando? te dibuja con un bebé y si algún día te lo voy a contar cuando nazca le he venido no, contame ahora y si ya sabés que es no, le digo la verdad que no todavía no se dejó ver justo mañana tengo la ecografía bueno después avísame y te cuento me hago la ecografía era un nene el bebé que yo estaba estrando era un nene le cuento a la madre y obviamente que fue como decir wow que raro ¿no? porque a ver cuatro años me dibujó lo dibujó insistía porque vos podés dibujar pero después cambiaste el nombre o cosa de nena jugando la cuestión que ella dibujaba siempre al bebé con el nene era un nene y que era Mateo entonces cuando yo estaba próximo a mi embarazo tenía el nene le pregunto a la madre cuál era el nombre y bueno no me lo quería decir para no condicionarme a ponerle el mismo nombre del nene que ella veía bueno la cuestión que cuando me dijo que era Mateo mi hijo hoy se llama Mateo y nunca entendimos qué fue si realmente ella lo vio si él se le aparecía jugando porque todo esto fue en el proceso del embarazo claro y bueno después nació Mateo se conocieron obviamente tenían una siempre tuvieron como una como una como una conexión o sea Renata era más grande pero siempre tuvieron una conexión de igual a igual bebé nena nena y bueno quedó como que nunca vamos a saber qué fue si se fueron si hay algo más allá o una conexión con con las almas que están por venir no es cierto pero bueno nada es algo no es muy no es paranormal normal por ahí pero me parece que estaba buena si es sobrenatural te mando un beso grande gracias por contarlo chau hasta luego chau un beso son historias verdaderas querés salir al aire en vivo la palabra vivo dos puntos el título de la historia al once 27841073 gracias pizza nueva pizzería de ADN argento con pizzas de masa madre cocidas a la leña con una base crocante y una masa aireada de sabores riquísimos también hay fainá empanadas fritas una propuesta de medze cócteles y vinos seleccionados por Aldo Graciani están en Nicaragua 4896 Palermo delivery al 4851 1265 en Instagram arroba pizza guión bajo velarga y dejame mandarle un saludo también a Sergio de mi gusto gracias querido porque ustedes saben que son empanadas de verdad y que en la noche paranormal tenemos un hambre ay 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 le entramos con de todo estamos en nuestro mejor momento y se comen de todo empanadas cortadas a cuchillo tenés los sabores te digo el que más me gusta es el de hamburguesa el de burger ay que rico que es son empanadas de verdad arroba mi gusto ar buscalos en Instagram arroba mi gusto ar chicos estamos completamente en vivo hasta las 12 de la noche quédense con nosotros por favor hasta la medianoche escuchás a Héctor Roussi en la Pop 115 115 Hola, soy Susana de Banfield y les voy a contar una historia, bueno, algo que me pasó a mí, pasó a nosotros, bueno, en el año 2005, mi hijo tenía un año y pico, era chiquitito todavía, resulta que cuando mi hijo nació yo me junté en la casa de mis papás, o sea, en un local que tienen adelante de la casa, que tiene una puerta que da para afuera y una puerta que da a la cocina de mi mamá, o sea, tiene conexión con la casa de mi mamá y de ahí a todas las habitaciones y bueno, iban los baños. Bueno, no, resulta que mi hijo era muy mimoso, muy pegado con el abuelo, que bueno, en ese entonces ya como era grande ya no trabajaba más y bueno, y dormía la siesta y dormía siempre, viste, las siestas con ellos. Entonces, él cuando empieza a caminar, bueno, típico de todo bebé, ¿no?, se levantaba de noche a jugar y todo eso y, qué sé yo, caminaba por todos lados, medio que no te dejan dormir. Entonces, bueno, una de las noches me pasó que me pegó un susto terrible porque no lo encontraba por ningún lado y había sido que él había abierto la puerta solo. Yo todavía no sabía que llegaba el picaporte, abrió la puerta y se cruzó para la habitación de mis papás. Cuando lo empecé a buscar, lo llamé a mi mamá desesperada y resulta que el señor estaba dormido ahí. Bueno, lo tomamos como una picardía y la dejamos pasar. En otra ocasión, me desperté una noche con un golpazo que me despertó el golpe, o como una explosión o un golpazo, sentí yo algo fuerte y los llantos desconsolados de mi hijo. Bueno, salté como, no sé, de la cama saltamos con mi marido y como un rayo fuimos, o sea, abrimos la puerta que tiene conexión con la cocina de mi mamá. Prendimos la luz porque mi papá solía apagar de noche todas las luces porque decía que se ahorraba en luz. Bueno, lo encuentro a mi hijo ahí llorando en la puerta de la habitación de mis papás, descalzo, con su pijamita, llorando desconsolado. Y cuando miro el piso había un cascote de escombro, no sé, una bola de escombro medio partida en el suelo. Y mi hijo estaba llorando re asustado, no lo podía calmar. La puerta de mis papás estaba cerrada, era de madera la puerta. Y en la puerta, que se ve que la explosión que yo sentí era el cascote mismo que había dado un golpe en la puerta. La puerta estaba marcada con el cascote. El cascote rebotó en la puerta y cayó al suelo al lado de mi hijo. Desesperado, la llamé a mi mamá, salieron, empezamos a registrar toda la casa. Las puertas estaban cerradas con llave, o sea que nadie entró de afuera, las ventanas lo mismo. La verdad que nunca entendimos qué es lo que pasó. Y mi hijo, que era tan chiquitito, tampoco no lo podía contar, pero estaba muy asustado. Así que bueno, para mí eso me pasó y me parece que es algo que no tenía explicación. Y nunca supimos qué pasó y él tampoco se acuerda porque era muy chiquitito. Pero la verdad que me quedé pensando toda la vida en qué había pasado esa noche. No sé, me lo imaginaba él caminando en la oscuridad y no sé qué es lo que vio y qué es lo que lo agredió. Porque no era un cascote que cayó de la pared. Ese cascote nunca supimos cómo llegó ahí, cómo se golpeó contra la puerta y qué es lo que él vio para quedar tan asustado. Así que bueno, esa era mi historia. Deme una más. Hola, buenas noches. Soy Joel de Moreno. No, te quería comentar una anécdota que me pasó o un mal momento. Yo cuando era chico, que tenía entre, no sé, 10 y 12 años, una tía tenía colgado en un lintel de una puerta. Al lado de la cortina una brujita colgada de plástico. Un tipo llamador de ángel. Pero yo me dormí mirando esa muñeca y a la madrugada me desperté con el peso de una mujer que se me tiró arriba. Era una sombra negra con ojos rojos diciéndome que se iba a llevar mi alma. Desde ese día creo que pasé la peor noche de mi vida porque me sentí presionado, atado, asfixiado. Y no pude volver a ver un juguete, una imagen, algo de una bruja porque desde ese momento le tengo pánico. Automáticamente veo algo y me empieza a temblar el cuerpo. Gracias desde ya, esa es mi pequeña anécdota. Está muy bueno el programa, lo descubrí hace poco y me gustó mucho. MÁNDANOS TU HISTORIA POR WHATSAPP 11 27 84 10 73 Buenas noches Héctor, buenas noches gente paranormal. Bueno Héctor, hace una semana que te sigo por medio de un amigo que me dijo que estaba este programa. Y bueno, yo quería contarte, mi nombre es Fabián, vivo en Tucumán, soy de Buenos Aires, soy camionero. Y te quiero contar una noche viajando de Buenos Aires, perdón, de Mendoza a Tucumán. Voy por la ruta 9, saliendo lo que es Ojo de Agua, hacia el lado de Tucumán. Está un pueblito que se llama, si mal no recuerdo, el 49. Bueno, venía muy cansado, con ganas de descansar, bueno, dormí. Paré a dormir como a las 10 y media de la noche. Estuvo insólito, me dormí porque venía muy cansado. Empecé a sentir un escalofrío impresionante. Es una zona que hace mucho calor, fue en pleno verano. Y empecé a sentir escalofrío. Y a darme vuelta para acá, darme vuelta para allá. Serían, calculo yo, las 12 de la noche. No me fijé la hora. Pero sentí esa sensación de un frío muy fuerte. Y los pelos de los brazos se me ponían de punta. Bueno, seguía dando vuelta en la cama para poder dormirme. Y en eso escucho algo como que se apoya en el techo. Yo creo mucho en los espíritus, como quieras llamarlo. Esa noche sentí miedo. Así como estaba encortinado, porque yo ando en un camión, puse la cortina. Y bueno, así como estaba encortinado, ¿qué hice? Puse en marcha el camión, miré el espejo que no venía nadie y me fui. A los 10 kilómetros recién abrí las cortinas. Mirando para atrás a ver qué era. Y nunca descubrí qué pudo haber sido. Pero esa sensación la he sentido otras veces. Tengo más historias para contarte que me han pasado a lo largo de los años. Tengo 54 años. Subí el volumen porque hay más historias. Buenas noches Héctor. Fernando de nuevo. Esta vez me voy a hacer de un hecho bastante sonado. Que es aquel del piloto de Pucará. Que aparece en nuestra historia argentina. Del teatro de operaciones de Malvinas. A una foto 60 años atrás en el tiempo. Este piloto agarró y quedaron los restos del aparato Pucará. En el tiempo de Perón. Y todo un destacamento completo. De más de 18 soldados conjuntamente con 5 vehículos militares. Que fueron a juntar en ese momento los restos de un Pucará. Que todavía no estaba hecho en el país. Ni había sido puesto en los tableros de dibujo. Jamás llegaron a destino. Te dejo esa parte de la historia. Tus historias en el aire manda ya mismo un audio. 11 27 84 10 73 Soy Néstor de Moreno. Yo trabajaba hace años en una empresa de seguridad. Que es oriunda de San Miguel. Viajábamos de Buenos Aires a Río Gallegos. Acompañando camiones con carga. Una vez volvimos vacío. Vuelvo vacío. Vacío es decir no vengo custodiando nada. Veníamos solos. En el auto con mi compañero. Mi compañero durmiendo. 12, 1 de la mañana. Y veo un camión que viene a lo lejos. Y se me pone atrás. Le hago señas con las luces. Para que me pase. No. Venía un boludo de la ruta. Y él no me pasa. Y me encandila. Pero me encandila mal. Me estaba matando. Lo pongo a más velocidad al auto. Y él me sigue. Y se me pone atrás. Lo pongo a más velocidad. Y él atrás. Este jam. Era terrible. Me estaba pegado a la cola del coche. Del camión. Veo una señal de curva. Empieza a quedarse. A quedarse. A quedarse. Agarro la curva. Un destacamento de gendarmería. Me estaciono ahí. Y me quedo parado a la orilla de la ruta. Estaba esperándolo. Cuando sale un oficial de gendarmería. ¿Qué tal jefe? Buenas noches. ¿Qué le anda pasando? No, no. Acá hay un camionero que viene. Se me pegó. Así, así. Y se me acelero. Y se me pega atrás. No me pasa. Pero es un agresivo. Es un violento en la ruta. Y le dije todo. Justamente estaba tomando mate. Venga, acompáñeme. No, no, no. No, que mate. Yo lo voy a... Venga, acompáñeme a tomar mate. Y esa invitación fue tan imperativa que realmente lo acompañé porque me pareció rara esa invitación así de esa manera. Bueno, conversábamos, charlábamos. Yo miraba para afuera. Todo bien. Después me dice, terminamos el termo y venga que le voy a mostrar algo. Y al lado tienen los coches chocados, camionetas, etcétera, etcétera. Y había un camión que parecía que Godzilla le había pisado a la cabina. Y este oficial me dice, ese es el camión que usted vio. No, no puede ser. Sí, sí, ese es el camión que usted vio. Siempre hace exactamente lo mismo. ¿Usted vio ese camión? No. Sí, sí. ¿Usted vio pasar algún camión? Usted estaba mirando para afuera. ¿Usted vio algún camión que pasó por la ruta? No. Bueno, el chofer iba con la hija. Murieron los dos. De estas cosas en la ruta 3 me han pasado, pero, infinidad, infinidad de historias. Ver un hombre con una bicicleta y a 100 kilómetros ver el mismo hombre con la bicicleta. Esto es Moneda Corriente en la ruta 3. Te mando un gran abrazo y el programa buenísimo. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola Héctor. Quería contar algo que me pasó hace bastantes años. Esto me lo contó un médico mío, que era mi ginecólogo, el doctor Abramoski, ¿no? Que no sé, no supe más de él. Pero un día entró a su consultorio, casi no había gente ya, yo era la última. Entonces, bueno, yo estaba tranquila porque no me gusta que la gente esté esperando. Y, bueno, él me atendía muy bien, pero no está ahí. Ese día se acercó una secretaria, le di una pastilla. Y yo, qué raro, porque nunca estuvo así ayudante, siempre era el sol. Entonces le pregunto, ¿qué le pasa? ¿Está enfermo el doctor? Como para preguntarle algo amable. Y me dice, no, ahora estoy bien. Yo estuve muy mal. Y se explaya contándome algo que hasta ahora lo cuento y lo recuerdo. Y, bueno, es un doctor que siempre los científicos, como que, o sea, los hombres más así, realistas y con estudios, no creen casi nada, ¿no? Pero él se puso solo a contarme porque yo no pregunté mucho, más que eso. Y me dice, ahora estoy bien, pero hace un tiempo atrás casi me muero. Ah, le decía yo, ¿no? Así extrañada. Y me dice, sí, sí, yo tenía, no podía ni tomar ni agua. El estómago mío era una cosa, ya estaba mal y no resistía más. Y, este, entonces me pongo a decirle que era, que le había pasado, ¿no? Porque me digo, bueno. Y entonces me dice, no, yo, a mí me hicieron un mal. Entonces, eso fue una tía de mi exmujer que se había divorciado. Y entonces me dice, yo fui a ver a Pascual, que es un psicólogo, un parapsicólogo, algo así, que todo el mundo lo conoce y yo nunca lo fui a ver, pero se atiende a cambio de la satélite. Y me dice, bueno, no dije ni mi nombre, ¿no? Entonces, bueno, pasa que este Pascual, cuando él le cuenta así, que creo que eran amigos, le dice, bueno, ¿vos tenés una casa lejos de afuera, por las afueras? Y él le dice, sí, 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 tengo. Bueno, ahí en el fondo te hicieron un daño. Si vos querés, vamos y vamos a ver dónde te hicieron eso. Llevaron unas palas y se fueron. Entonces, no me acuerdo en qué lugar me dijo, si me lo dijo. Bueno, entonces dice que llegaron y empezaron a acabar, donde él le dijo, empezaron a acabar y efectivamente encontraron un sapo con la boca cerrada y adentro de la boca la foto del sapo. Supongo que el sapo estaría muerto o medio vivo, no sé, la verdad que muchos detalles no. Entonces, este, lo sacaron y dice que en el momento que sacaron eso, unos perros que estaban así linderos, de casas de por ahí, este, aullaron muy fuerte, ¿no? Y bueno, y este, él se vino con este, con este doctor Pascual y de ahí como que empezó a mejorar. Que Pascual es como un vidente o algo así también, como que veía, la gente lo va a ver y él para la salud, ya lo saca donde está, no tiene el mal y todo eso. Él me cuenta que tiempo después estos perros mueren, él se entera que mueren. Y bueno, y él empieza a mejorar y ahí estaba haciendo entrenamiento, pero yo estaba bien. Así que bueno, esa es la historia que te quería contar. Tengo muchas otras, de a poquito voy a ir hablando o a veces voy a estar en directo. Gracias, Héctor. Hashtag de 2024 Pop Radio. Hola, Héctor. Buenas noches. Hace muchos años que escucho tu programa. La radio está muy buena, muy linda. Soy Julio, tengo 50 años, soy bursaco. Te cuento mi historia. Para esto, lo que yo te voy a contar, yo no sabía nada de este personaje que te voy a nombrar a continuación. No sabía quién era, no sabía qué era, yo le decía cosas. Pero bueno, la historia es así. Yo me voy de vacaciones a Santiago del Estero, que mi señora es de allá. Y en una de las vacaciones, cuando pego la vuelta, yo estaba apurado por volver. Quería volver a mi casa. Entonces salgo medio tarde de allá y me agarro la madrugada. Me iba con una camioneta que tenía en ese momento. Estábamos volviendo. Venía con mi señora y mi familia. Venían todos durmiendo. Esto sería entre las 2 y las 3 de la mañana. En una de esas, yo estoy manejando. Veo... Ahí fue cuando me di cuenta que supuestamente me habría agarrado el famoso sueño blanco. Entonces estoy manejando con los ojos abiertos, pero en un momento dado veo que viene algo flotando sobre la ruta, algo negro. Y que lo único que se le veía era que tenía como una especie de capucha, un manto grande, negro. Y se le veía una cara. La cara era como calavérica. Y se me venía acercando, y se me venía acercando, se venía acercando. Yo iba en velocidad con la camioneta y en un momento dado atraviesa el parabrisa, me pasa por el cuerpo, me atraviesa y siento un frío. Un frío muy, muy, muy frío. Claro, cuando siento ese frío, esa especie de viento, es cuando me despierto. Me encuentro de contramano, dos luces de frente, bocina. Entonces atino a esquivar esas luces, que aparentemente sería un camión. Me cruzo de mano, derrapo, estaciono contra la banquina, mirando hacia el otro lado. No, no nos pasó nada. O sea, que nos salvamos de milagro. Mi señora se despierta, se despiertan los chicos, asustados. Mi señora ahí se enoja conmigo, porque me dice, estabas manejando dormido. No te diste cuenta. Bueno, la cuestión es que seguimos, yo no le comento nada. Seguimos, paramos en una estación de servicio, me despabilé. Bueno, estuvimos un rato y seguimos viaje. Esto me pasó sobre la ruta 34. Llegamos bien a casa, sin ningún problema. Yo no le comento para nada, mi señora, nada. Y en la semana, mi señora está haciendo la tarea con uno de los chicos. Y están mirando en la computadora, están mirando, estaban buscando la historia de San Martín. Para un trabajo, para la escuela. En eso veo, a la pasada, un recuadrito en la computadora. Y veo la imagen esta que yo había visto en la ruta. Y le digo a mi señora, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa que está ahí? Y mi señora me dice, no es una cosa. Eso es San la Muerte. ¿Y quién es? Le digo. Y bueno, puso el video y veo y escucho la historia de San la Muerte. Entonces ahí es cuando le comento a mi señora y le digo, bueno, esa figura, esa cosa, o ese personaje, le digo, me despertó en la ruta y es el que nos salvó. Le digo, ¿por qué me despertó? Si yo venía dormido, le cuento lo que había pasado y le digo, me despertó. Entonces mi señora me dice, bueno, si él te despertó y nos salvó a todos, se lo tenés que agradecer de alguna manera. Entonces se me ocurre hacer una imagen de lo que yo había visto y lo hago hacer y se lo hago pegar en el capó de la camioneta. Bueno, al otro año viajamos de vuelta, fuimos y vinimos sin ningún problema. Cuando vuelvo de vacaciones, por una cuestión económica, tuve que vender la camioneta. Cuando la vendo la camioneta, a este señor que se la vendo, no le gusta esa imagen. Entonces busca la excusa de pintar de vuelta la camioneta para sacar esa imagen. La cuestión es que cuando él pinta la camioneta y sacan esa imagen, que él la hace pintar de vuelta, ya hace tres años de esto, a este hombre todos los años la camioneta se la rompe. No hay un mes en que el vehículo no le funcione. Como él está muy contento y le gusta ese vehículo, no lo quiere cambiar, no lo quiere vender. Quiere, insiste, conseguir teniendo el vehículo. Y mi señora, porque él me hace este comentario, y mi señora le dice que tendría que volver a poner algún dibujo, alguna imagen, una estampita o algo, que eso en realidad le pertenece a la camioneta para que él deje de tener problemas. Pero bueno, este muchacho no cree, no le gustan esas cosas y que no lo hizo y no lo está haciendo. O casualidad o no, bueno, es algo que le está ocurriendo a él, porque yo el vehículo ya no lo tengo. Así que esa era mi historia. Muchas gracias, te agradezco y la radio está muy buena. Sigan así. ¿Qué tal? Buenas noches. Me llamaba para contar con esto, Héctor. Hace muchos años en España, en Ronda, estaba con unos amigos y fuimos a ver un castillo abandonado, que supuestamente la mitad había sido arreglada y la mitad estaba abandonada, y era un castillo de la época de los moros, de la conquista de los moros. Entramos, estaban los guardianes, que ya cuando vimos los guardianes tenían una cara rara, marido, mujer e hija, parecían la familia Adam. Nos hicieron entrar adentro del castillo abandonado, la parte abandonada y la parte arreglada. La parte arreglada, entramos adentro, era todo muy bonito, todo muy bien arreglado, y entramos en la parte, digamos, no arreglada, no restaurada, abrimos una puerta, éramos yo, mi amigo Fabio, y José, el director de un banco de Galicia, de un amigo, de mi amigo Fabio, los tres. Entramos, abrimos una puerta, y la habitación era unos 15 por 15 por 15 por 15, alta 4 metros 20, y en cada ángulo había arriba, en el alto, un lugar para poner las velas. Las velas porque antiguamente no había luz y ponían velas. A todo esto, cuando mi amigo Fabio cierra la puerta, yo me doy vuelta hacia él, veo la puerta que se cierra, y me doy vuelta otra vez. y, frente mío, se me materializa como nada un soldado con un, este, algo que tenía en la mano, que me apuntaba con el dedo y venía hacia mí. Yo, sinceramente, me puse a gritar como loco, mi amigo Fabio lo mismo, y Pedro, también, que era el amigo de Fabio, de la misma manera. a todo esto, más, más, la cosa más rara que cuando entramos en esa habitación era todo frío, o sea, afuera hacía 40 grados, pero adentro de la habitación hacía, no sé, 3 grados, 4 grados. Y queríamos salir, queríamos salir y no, no podíamos, no encontrábamos la puerta y la puerta desapareció del lugar, o sea, cambió de lugar. a todo esto ese espectro, ese fantasma pasó a través de mi amigo, de Fabio, de Pedro, pasó a través del cuerpo de él. Bueno, salimos afuera los tres gritando, corriendo, salimos afuera, nos fuimos corriendo del lugar, cruzamos la calle porque el auto estaba estacionado enfrente del castillo y había un bar, existe el bar todavía ahí, ese, y como existe el castillo, que está en venta hoy por hoy, y bueno, mi amigo Pedro se había hecho acá encima. Bueno, a todo esto nos vamos, nos vamos, es cada uno asustadísimo, llegamos a Málaga, a Puerto Manus, a la casa de Pedro, lo dejamos en su casa, y bueno, yo asustado contándole a mi expareja, a mi padre, a mi madre, a todos, no nos creían, bueno, mi amigo Pedro, con mi amigo Fabio, también lo mismo. Resulta que al otro día Pedro tenía que ir a trabajar, no fue a trabajar, y nosotros lo fuimos a ver cómo estaba, y se despertó con una mancha de pelo blanco en el medio de todo su cabello, ¿no? Y él era pelirrojo, imagínense que fue un susto verlo así, y él estuvo seis meses en tratamiento psicológico, dejó de trabajar todo, porque cada vez que miraba al espejo, veía el espectro ese, el fantasma, lo apuntaba con un dedo y le atravesaba a través del cuerpo. Todo esto pasó en ronda en el 2000, 2001, perdón, verano del 2001, mi amigo Fabio murió, Pedro también murió, y bueno, quedé yo, y espero que no me pase a mí también, yo estoy internado acá en el hospital de Riva Davia hace dos meses, por problemas cardíacos y de pop, o sea, Alejandro, todo esto, perdón, este, me encanta el programa, te felicito, espero que lo pasen esta noche, y bueno, ya te había comentado en otro mensaje, lo que me pasó acá en el hospital. Un beso a todos los oyentes, un abrazo a todos los oyentes y muy buen programa, gracias. Mandanos tu historia por WhatsApp, 11, 2784, 1073. Hola, buenas noches, mi nombre es Antonio, yo trabajé en la Armada casi 10 años, pero mi historia que le quería contar surgió en el año 2015, cuando me fui como casco azul para Naciones Unidas a la isla de Chipre, estuvimos ahí casi nueve meses, finalizando ya la comisión, nosotros cubríamos guardias por semana en una montaña, teníamos un puesto ahí a donde vivíamos una semana y una semana bajábamos, el hecho acá que al pie de la montaña había unas ruinas, unas ruinas abandonadas que era un pueblo cual en la invasión turca fue destruida y una noche de guardia con mi compañero, nosotros cubríamos 24 horas de guardias, estábamos mirando una película, no le daban mucha importancia a las cámaras de seguridad porque estábamos en una montaña, no tomábamos dimensión de que podía pasar algo y los perros lloraban y lloraban y lloraban y esa noche el perro se enloqueció y empezó a rasgar la puerta para que la abramos, abrimos la puerta del búnker, el perro, mis compañeros se levantó a abrir la puerta del búnker, el perro cuando abrió la puerta entró a todo lo que da, se metió entre mis pies y debajo de la mesa mi compañero se da la vuelta la puerta quedó abierta y cuando lo veo a él veo una mujer de anciana pasar de un lado al otro sin mirar con un camisón blanco se nos irisó la piel él sintió un escalofrío en el momento yo quedé muy móvil por más más o menos media hora 40 minutos no podía decir una palabra dimos parte a a nuestro jefe a nuestro superior y otros compañeros empezaron a sentirse incómodos también por el perro los días consiguientes hasta que vino un cura un sacerdote a bendecir el puesto que hace toda la ritualística toda la bendición nos dio rosario a todo el sacerdote entre broma y broma diciendo ya no va a pasar nada ven mostrame nos pidió rebobinar los videos un compañero se sienta y le muestra un video el cual no era la fecha no coincida con la fecha esto precisamente pasó un 15 de octubre del 2015 y mi compañero le estaba mostrando la fecha del 15 de agosto del 2015 un mes para atrás cuando nos dimos cuenta que estaba viendo una cinta vieja empezamos a rebobinar todas las cintas y esta mujer se había paseado todas las noches por el puesto y nadie se dio cuenta fue captada en el helipuerto fue captada arriba de un tanque de agua lo curioso es que no tenía pies no dejaba huellas los perros lloraban y siempre se perdía entre una especie de arbusto que había pasando el helipuerto aparecía por ahí y desaparecía por ahí causó conmoción en toda la comisión y había muy pocos que no quisieron volver a subir al puesto cubrir y el resto ya cubríamos la guardia de noche entre cuatro personas esta es mi historia hola me llamo Fede de de acá de Lanús y quería contar un hecho que me sucedió hace mucho tiempo ya yo tenía unos amigos que los cuales los padres se habían ido de vacaciones y dejaron ellos dejaron a sus hijos en la casa bueno yo como no estaban los padres iba y me quedaba a dormir con ellos y yo notaba rara la situación que los dos hermanos se encerraban en la habitación y cerraban con llave cuando se iban a dormir tipo 12 de la noche 1 a 2 a la hora que llegaran nunca se dormían en el sillón del living ni se acostaban a mirar tele nada por el miedo a dormirse en el comedor bueno yo esa situación para mí me parecía rara pero decía bueno qué sé yo mambo de ellos yo le preguntaba y no me decían nada hasta que un día yo me dormía en el sillón mirando la tele o sea apago todo apago todo las luces las luces de la casa la televisión todo y me despierto y estaba todo encendido me digo bueno deben ser estos boludos que me quieren hacer una joda bueno apago todo y me vuelvo a dormir cuando me vuelvo a despertar y otra vez todo encendido al otro día cuando me levanto le digo a mis amigos che sabés que dos veces me dormí me desperté y estaba todo prendido y me dicen viste por eso nosotros no queremos dormir ahí en el comedor por eso es el miedo de nosotros por eso acá en esta casa pasan muchas cosas bueno un día estaba sentado en el sillón en el cual ellos tienen alquileres arriba alquilan a personas y la bajada de la escalera pasa por la ventana del sería del living de la casa y escucho como que vienen corriendo bajando por las escaleras y miro así por la ventana y no bajaba nadie se escuchaba como que bajaba gente no bajaba nadie después otros días se caían las cosas se caían los secadores se caían o sea las escobas aparecía toda la cocina revuelta se caían las ollas las pavas las canillas abiertas la lluvia de la ducha abierta pasaban un montón de cosas y ahí fue cuando nunca más me volví a quedar a dormir en la casa de ellos lo que pasa que ellos tenían dos hermanos los cuales murieron primero murió la hermana y al año murió el hermano y puede ser que sea eso los padres se fueron a vivir a San Luis porque no soportaban las cosas que veían y la verdad que todo muy tétrico y ellos se encerraban en la habitación cerraban con llave porque era la cada uno tenía su habitación pero dormían los dos juntos por miedo porque dice que como era la única habitación con que se podía cerrar con llave si ellos dormían en cada uno de su habitación le abrían la puerta la cerraban se la volvían a abrir la cerraban se la volvían a abrir entonces dormían en una habitación solos los tres porque era la única que tenía llave bueno espero que le haya gustado fe de la luz mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 Héctor de nuevo yo Ricardo de la panadería de flores la panadería está Falcón 1975 entre Lautaro y Carabobo a mitad de cuadro a mitad de cuadra a tu mano izquierda algo que se me pasó de alto de lo que te dije mi mujer eso le pasó el 16 de octubre que apareció esa luz el 22 de octubre ella se va como el nenito más chiquito nosotros tenemos enfermo que tiene convulsiones hace cuatro años está en tratamiento va a cumplir 6 el año que viene como va al jardín teníamos que hacer la tramitación para primer grado queda en Parque Avellaneda a dos cuadras del Parque Avellaneda ahí atrás y va por directorio viste que las cuadras del directorio son largas una cuadra antes de llegar al Parque Avellaneda ella iba lo más bien caminando con el nene más chiquito y de frente ve que viene una mujer una mujer mayor 60, 70 años vestido largo un pañuelo en la cabeza que no me dijo qué color era y dice que le dice hola Silvia ¿cómo te va? le dice hola le dice ella mira esto es para vos la habitación del nene es verde agua clarita le dice sí pegáselo en la cabecera de la cama que es para la sanación de él ah bueno gracias agarra el papel la señora le dice chao hija y le toca la cabeza al nene y se va hace 5 o 6 pasos me dice mi señora y se da vuelta para decirle cómo sabía el nombre y cómo sabía el color de la habitación del nene y no la ve más te digo que las cuadras me dice ella son largas de directorio más largas que las cuadras normales no pudo cruzar porque está el semáforo abierto y no pudo llegar tan rápido de la manera que caminaba a la otra esquina desapareció Héctor desapareció me lo cuenta se pone a llorar y el papel que le dio es el salmo 91 que lo pegue en la cabecera del nene estás en la pop escuchando a Héctor Rosy vivo dos puntos y el título de la historia al whatsapp paranormal señoras y señores palpitamos la historia de hoy palpitamos la historia retro de hoy y vamos al archivo 2014 cuando este programa era la trasnoche paranormal esta es la historia central retro esta es la historia real de el baúl de los recuerdos mi abuelo el padre de mi padre murió hace dos años mi viejo era hijo único y falleció con mi vieja hace cinco años en un accidente heredé su casa ubicada en un barrio porteño que no voy a nombrar para que no se caiga la venta del inmueble solo diré que está a dos cuadras de la avenida gaona la casa es de dos plantas con un altillo de pisos de madera que en mi niñez era donde yo solía ir a buscar los juegos de mesa y ahora está lleno de polvo y objetos puestos allí para no volver a ser usados tuve que hacerle tuve que hacerle mucha limpieza estuvo abandonada seis meses y mi abuelo no era muy limpio que digamos también hubo que pintarla y hacerle un poco de revoque no estaba tan destruida pero si sucia una vez instalado allí me acordé del altillo y de que allí habría cosas para tirar o que quizá podría vender en un local de antigüedades las maderas de la escalera y las del piso rechinaban con mis pasos al subir y meterme en aquel viejo altillo había una mezcla de olor a humedad y polvo que me dio alergia al instante y tuve que bajar como pude mientras estornudaba sin parar pude subir un rato después después de tomar un antialérgico el altillo no tenía luz así que había que subir con una linterna aproveché y también puse el flash del celular en el piso apuntando al techo para que de rebote diera aunque sea un poco de resplandor moví lámparas sillones rotos y muebles desvencijados buscando qué servía y qué iría a la basura cuando estaba por terminar y llegué al fondo encontré un baúl de madera muy viejo volví a estornudar ahí había acumulado más polvo que en el resto del lugar seguro eso no había sido tocado en más de 30 años el baúl era de un metro setenta de ancho por uno de alto y otro metro de profundidad tenía unas tiras de metal que lo afirmaban y un cantado enorme y oxidado que debía ser de bronce porque estaba con una capa verde encima lo moví para ver si ya estaba arruinado pero solamente rechinó esperaría que se hiciera de día e iría a pedirle una herramienta al vecino de al lado que era amigo de mi abuelo para poder abrirlo el baúl era hermético y parecía ser de quebracho tenía tallada una cruz de seis puntas a cada costado y al frente detrás no había ninguna al otro día volví a subir al altillo con lo que me prestó el viejo de al lado nunca supe nada de herramientas era una especie de gran tijera con dientes del lado de adentro que podría servir aunque sea para aflojar el candado no costó mucho hacerlo saltar y que casi se desintegrara cuando estaba por levantar la tapa la luz de la linterna y la del flash del celular comenzaron a titilar como si estuvieran fallando o algo dentro no quisiera que lo viese tuve miedo pero me engañé diciéndome que no quería arruinar el teléfono así que bajé rápido a buscar un par de velas volví a subir no sé si me habré sugestionado o era el fuego de las velas pero me pareció ver sombras en los rincones sombras demasiado humanas igual fui y levanté la tapa del baúl todo crujió al hacerlo revolvía dentro había de todo había revistas de los setentas fotos de la misma época y una muñeca sin las manos y los ojos derretidos con fuego entre otras cosas lo que más me llamó la atención fueron tres cosas rarísimas una era una bola de metal dorada y hueca llena de adornos que dejaban ver su interior habría sido un flor de laburo en su momento porque los firuletes que tenía eran fascinantes pero terroríficos lo otro que me llamó la atención fue una pluma sin marca que era hermosa me fijé y el cartucho no tenía más tinta por último reparé en un libro grande de tapa dura bordó y título en dorado sobre un fondo verde de cruciativus et tormentis al abrirlo sus páginas crujían estaba escrito en latín por la poca luz que tenía no podía ver los grabados que tenía saqué esa bola dorada la pluma y el libro del baúl para llevármelos abajo al cerrar la tapa las velas se apagaron tuve que agarrar lo que había sacado e irme a tientas pero rápido de ahí sintiéndome observado desde todos los rincones sé que algo había allí algo oscuro puse a los objetos en la biblioteca cené y fui a dormir me desperté a las 3 de la madrugada se escuchaban ruidos desde el altillo algo de madera sacudiéndose pensé que quizás habría entrado algún delincuente pensando que la casa todavía estaba desocupada quise encender el velador para agarrar la herramienta del vecino y usarla en mi defensa pero no prendía la luz me levanté y con el flash del celular fui a encenderla de la habitación pero tampoco hubo caso pensé que también se habría cortado la electricidad o tal vez algo más sentía la misma presencia oscura que en el altillo después de tener la tijera dentada en mis manos fui al altillo iluminado con el flash no quedaba mucha batería así que lo hice rápido y con cuidado iluminé el altillo pero no había nadie o al menos nadie humano porque lo que se movía era el baúl que era pesadísimo se sacudía como si algo grande intentara escapar desde dentro me acerqué y no había nada salvo aquellas fotos y revistas la muñeca dañada los recuerdos de una vida volvió a titilar la luz del flash así que bajé probé con encender la luz del comedor y esta vez la electricidad funcionó cada vez entendía menos estaba parado al lado de la biblioteca cuando vi ese orbe dorado extraño la pluma y el libro viejo escrito en latín las cosas raras en la casa empezaron cuando abrí ese baúl por las dudas llevé esas porquerías al baúl del altillo aunque tuviera que ver aquellas sombras extrañas esta vez encendí todas las luces de la casa y dejé que iluminaran con un resplandor al altillo de mierda ese no sé si fue porque fui mirando al suelo pero no vi ninguna sombra esta vez metí las cosas dentro del baúl y salí corriendo se habían hecho a las cuatro y media de la madrugada volví a la habitación a tratar de dormir desperté a la mañana no sé cómo entraban unos hilos de luz por las persianas bajas de la casa la habitación estaba en penumbras el rincón opuesto al que estaba mi cama sin embargo estaba más oscuro que el resto otra vez me asusté cuando noté que esa sombra no era por la penumbra sino que tenía forma humana una voz salió de ella una voz de hombre pero dolorida baja y lejana como la de alguien que sufre una paliza y desde el piso piden que le dejen de pegar ¿por qué no revisás lo que tienen adentro el libro y el orbe subí la persiana pero no hubo ninguna sombra que ver ni voz que dijera nada fui corriendo a buscar las tres cosas me importaba muy poco las sombras y baúles que se sacudían debía terminar con esto sentí un golpe leve en la nuca el salero había salido volando y me había golpeado fui más rápido hacia el altillo cuando lo mismo hicieron los platos sucios libros cucharas y hasta la herramienta del vecino que me pasó cerca subí rápido y cuando me acomodé a la penumbra pude manejarme ahí dentro fui hasta el baúl ese baúl no otra cosa debía ser la causa de todo lo que ocurría entré a patearlo muy enojado pensando en sacarlo así como estaba en ese mismo instante a la calle cuando escuché otra vez la voz de la sombra diciendo basta por favor se lo pido Ricardo basta Ricardo era el nombre de mi abuelo esto se estaba poniendo cada vez más feo yo me agaché pensando en si debía abrirlo cuando en la cruz de seis puntas del frente del baúl vi lo juro un ojo que apareció me miró y se fue retrocedí pero volví y abrí ese baúl adentro no había nadie pero ahí estaban el orbe dorado la pluma y el libro antiguo los saqué y empecé a revisarlos comencé con el orbe me fijé si se abría de algún modo y vi que uno de los firuletes que tenía no eran adornos sino parte del mecanismo de apertura cuando lo abrí noté que tenía pegado dentro un trozo de papel higiénico escrito que decía Juan Gómez 3477 después fui al libro pensando en encontrar algo similar en pedazos de papel higiénico estaba escrita la historia de la causa sobre lo que estaba pasando en la casa allí estaba escrito con la pluma que un tipo llamado Juan Gómez fue detenido ilegalmente en la última dictadura cívico-militar llevado a un centro clandestino de detención y tortura y mi abuelo que había sido un no orgánico lo había cargado en un baúl para matarlo en un descampado pero el muy hijo de puta decidió llevárselo a su casa para satisfacer sus deseos de tortura lo tuvo vivo y encerrado ahí por tres años hasta el 80 dentro del baúl sin dejarlo salir entre su propia mierda y meo en el altillo el hijo de puta del viejo había encerrado en su propia casa a un secuestrado pero para satisfacerse en la tortura supe por el vecino de la herramienta que mi abuelo le había contado en el 83 lo del tipo que por un orificio respiraba y por ahí le daba de comer por el otro metía papel higiénico para que se limpiase la mierda y por el del medio lo electrocutaba con una picada que se había fabricado el mismo y que Gómez murió en el baúl pero que dejó dentro el cadáver y antes de que volviese la democracia se deshizo de él las cruces que tenía el baúl estaban hechas con esos orificios el baúl encerraba objetos y recuerdos de muerte y dolor esta historia es real relatos en primera persona dale Héctor buenas noches buenas noches radio mi nombre es Alejandro yo ya había llamado hace unas semanas atrás quería compartir en este caso otra situación que nos tocó vivir en una investigación hace un par de años atrás en este caso en particular lo que la gente vivía y tenía como experiencia era que en diferentes puntos de su casa escuchaban las voces de sus familiares o incluso sus propias voces provenientes de diferentes habitaciones una de las más comunes era que la señora escuchaba varias veces las voces de sus hijos o de su pareja que la estaban llamando de su habitación o sea el dormitorio cuando ella estaba en la cocina cuando ella iba a las habitaciones no había nadie y en casos similares ella se escuchó llegó a escucharse a una voz bastante parecida a la suya provenientes desde la cocina cuando ella estaba en la habitación bueno nosotros lo que hicimos es cubrir ir al lugar la noche prácticamente no tuvo ningún evento en particular hasta que en una etapa casi al final de la noche nos tocó ir a lo que eran dos dormitorios eran dos habitaciones enfrentadas por un corredor pequeño corredor en el medio y lo que se dio fue que mi compañero en ese momento Ariel llamaba a mi compañero estaba con la dueña de la casa en una de las habitaciones y en la habitación opuesta estaba yo solo esto era una sesión de EVP o grabación de voz electrónica y en una serie de preguntas que no teníamos ningún tipo de respuesta aparente yo de mi lado escucho a a mi compañero llamándome desde la habitación de enfrente por lo que yo me levanto y voy hacia hacia la entrada del dormitorio que digamos la puerta daba hacia el otro dormitorio cuando estoy llegando lo veo a mi compañero Ariel con la señora que estaba a la dueña de la casa saliendo del dormitorio casi prácticamente saliendo del dormitorio y bueno lo que le pregunto es me había llamado por algún motivo o porque bueno yo escuché que me había llamado y me dijo que no no me había llamado sin embargo él escuchó que yo lo había llamado de la habitación en donde yo estaba y la señora confirmó tanto él como la señora escucharon mi voz viniendo de la habitación donde estaba yo y yo escuché la voz de él viniendo de la habitación donde se encontraban ellos en el resto de la noche no hubo otro evento sin particular y lo más interesante de todo es que dentro de las grabaciones de audio no se escucha en ningún momento de los dos grabadores la voz opuesta de cada uno de nosotros llamándonos ese es el caso que quería comentar y quería mandarle un gran saludo al doctor Laceras que tuve la oportunidad de cruzármelo la semana pasada por Capital abrazos a todos mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 hola soy del barrio de colegiones lo que te voy a contar pasó hace mucho tiempo y es referido a mi mamá ya no está entre nosotros descansa en paz con Dios y bueno mi mamá ha sido del mal del Alzheimer no voy a la memoria pero el tema es que mi mamá fría el Alzheimer pero de manera violenta o sea no te reconocía te podía pegar o sea cualquier cosa te podía arrojar algo y bueno esto que te voy a contar pasó una noche nosotros vivíamos en flores y a veces mi mamá la íbamos a ver a drogué porque mi mamá quedaba sola mi hermano estaba con una pareja de él en ese momento bueno mi mamá la cuestión es que te sentía bien cuando nosotros íbamos con mi señora bueno una vez no nos quedábamos nosotros volvíamos a casa bueno una noche me dicen mi mamá ¿por qué no se vienen para acá? bueno empezó bueno empezó bien todo bien todo bien bueno qué sé yo no tenía problemas hasta ese momento no tenía problemas de enfermedad nada no tenía avanzado nada una noche estábamos durmiendo nos despertamos un domingo a la madrugada señora la agarra justo porque mi mamá me quería pegar soltar con había agarrado un pedazo de madera me lo quería dar en la cabeza o sea no sé si será del problema de ella no sé la verdad que no sabía decirte pero bueno de no ser por mi mamá de por mi señora que en ese momento la agarró y bueno la llevó hasta la cama de vuelta la acostó bueno pudo bueno seguimos seguimos viviendo esto pasó esa noche no pasó nada bueno terminó más bien a la otra noche ahí empezó el problema mirá yo les voy a contar primero se quiso fugar de la casa se quiso vivir y se acordaba de una familia que ella había cuidado de un médico que había fallecido o sea ella cuidaba a un médico y había fallecido y me iba a limpiar la casa siempre estaba salía en el turno a noche mi mamá salía de las 11 de la noche y bueno mirá falleció este hombre ella fue ella lo vio qué sé yo bueno listo fuimos el señor le había regalado varias cosas a mi mamá o sea bueno heladeras algunas muebles le había regalado listo eso fue la cuestión que había recordado mi mamá en ese momento el rapto de la enfermedad que yo no sé cómo que creo se acuerda de ese hombre y quiso ir a bueno lo recordó y se quería ir porque se quería ir a la casa de él en camisones estaba mi mamá o sea no sé cómo se iba a fugar bueno la cuestión es que con mi señora de vuelta la agarramos pero ahí no terminó mi vieja se durmió y al rato te lo juro por dios se me eriza la piel en este momento mi vieja empezó a reírse como si fuera Belzebú como si fuera el mismo diablo te lo juro por dios no te estoy mintiendo tenía la risa del diablo la verdad que no, no lo podía creer se empezó a parar o sea me paré en la cama me senté en la cama no lo podía creer estábamos con un perrito que venía a ella muy chiquito se llamaba Vicente el perrito se empezó a parar el perro también estaba muy asustado y ella se paró se paró te digo la verdad no me gustó la aparición como tenía cuando empezaron a empespar los pelos a partir de ahí bueno pasó no sé cómo pasó que pudo algo la frenó no sé pero bueno después de eso se termina de vuelta mi señora se levanta la calma y se vuelve a acostar al otro día despertamos fuimos a buscar a distintos hospitales para que ver que si la podían llevar internar todo eso bueno porque mi mamá había empezado a tener trastornos severos de conducta para que vos te den una idea hacía un papel higiénico que tapaba la pileta del baño o sea te tapaba las cañerías con papel o sea te hacía cualquier cosa el microondas te lo dejaban tu fava o sea hacía cosas locuras te hacía locuras o sea la verdad tenía una conducta muy rara muy rara la verdad que bueno esa es mi historia la verdad que no la pasé muy bien y te digo que la risa esa no me la olvido más un abrazo la verdad que es excelente el programa solo se escucha sin tiempo así que bueno ustedes estaban antes a la noche me parece más de entrada a la medianoche así que bueno te felicito por el programa es muy bueno y sí la verdad lo que dijo otro oyente no hay que joder con los entes con las personas que vos sacás del portal porque vos al abrir eso al investigar o algo o querer en una parte disculpen el término joder con el espíritu de esa persona no sabés con qué te podés encontrar un abrazo muy bueno el programa excelente un abrazo y un abrazo y un abrazo y un abrazo voz en el aire voz sos protagonista hola buenas noches mi nombre es Guillermo soy de Burlingham y tengo para contarles algo que sucedió yo vivo en la casa de mis suegros hace unos tres años más o menos y bueno mi suegra falleció hace un año y pico más o menos mi suegra hace un poquito más y tenemos las urnas de los dos acá en la casa de mi señora hacían la casa de ellos de sus padres y hoy estaba mi señora trabajando con la hermana que vive acá al lado pegado estaban trabajando con las máquinas de repente bueno empezó a funcionar sola la máquina y empezó a funcionar sola la máquina y bueno se dieron un susto terrible así que bueno esa es la historia que tengo para contar hoy muchas gracias muy bueno programa la vida al aire según Héctor Rossi la pop esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101 5 seguimos palpitando la historia de hoy para hablar en vivo 11 27 84 1073 arroba Héctor Locutor OK en Instagram este programa y todos los programas los colgamos en mi canal de YouTube Héctor Locutor Héctor Locutor señoras y señores esta es una historia central random esta es la historia real de la procesión de muertos historia real tengo 90 años soy español pero desde los 90's vivo en Argentina vine solo escapando de la muerte así como lo escuchan nací en Galicia en un pueblo del interior rodeado de frondosos bosques era una casa de campo alejada de todo y de todos sin electricidad ni gas recuerdo una infancia llena de privaciones sin embargo también recuerdo disfrutar mucho las tardes corriendo en el verde campo jugando entre los árboles y perdiéndome en el bosque las noches eran un poco más tenebrosas iluminados con velas y antorchas y alguna lámpara a querosén siendo hijo único cenábamos algún animal que cazaba a mi padre yo ayudaba a mi madre a lavar la vajilla y bien temprano a eso de las nueve y media de la noche todos estábamos en la cama porque a las cuatro mi padre nos levantaba para desayunar y salir a trabajar el trabajo infantil parecía no ser explotación por lo menos en los años 30 de Galicia yo con ocho años trabajaba ocho horas por día asistiendo a mi padre en las tareas de campo recuerdo perfectamente que tenía total libertad para después de trabajar de 5 a 7 de la tarde ir a jugar al bosque no había otros niños en la zona y tampoco teníamos muchos vecinos la casa más cercana estaba a 4 kilómetros y allí vivía un hombre muy extraño extremadamente delgado calvo y encorvado y muy alto con unas uñas largas y amarillas en las manos y en los pies porque siempre estaba descalzo yo tenía prohibido hablar con él y si se me acercaba sabía que tenía que gritar no sabía por qué hasta que ocurrió lo que les voy a relatar una tarde de verano llegué al límite del bosque una antigua parroquia que estaba abandonada y destruida ventanales rotos y puertas de madera salidas de sus bisagras extrañas aves de rapiña llevaban los cadáveres de pequeños animales a desmembrarlos y comerlos allí sabía que ese era mi límite no podía ir más lejos que la parroquia así que ya cayendo la noche regresé a casa cenamos como todas las noches y nos fuimos a dormir alrededor de la medianoche me desperté un olor a cera de vela inundaba mis narices y la habitación de madera de nuestra humilde casa mis padres dormían así que no quise despertarlos y decidí hacer otra de las cosas que tenía prohibido abrir la puerta principal y salir al aljibe del cual podíamos sacar agua fresca tenía mucha sed y era verano abrí la puerta sin hacer ruido quité el candado y salí con el balde de chapa para cargar agua la noche estaba rara muchísima humedad calor y niebla una espesa niebla que cubría todo desde nuestra casa podíamos observar el bosque cubierto de árboles no bien di unos pasos y antes de llegar al aljibe noté luces que empezaban a moverse por entre los árboles no podía ver bien pero eran muchas además la niebla dificultaba todo me quedé petrificado les juro que no podía moverme del bosque comenzaron a salir unos extraños seres con túnicas y capuchas negras que sostenían antorchas encendidas con un fuego dorado y sostenían cruces enormes hechas en madera podía ver decenas de luces uno atrás del otro la fila de integrantes de esa macabra procesión era interminable pude contar pude contar rápidamente setenta u ochenta antorchas y más también se acercaban a paso lento pero firme y murmuraban una especie de oración o mantra cuando ya estaban cerca de mí pude notar que los seres no dejaban ver su rostro y que no tenían pies flotaban en el aire y la niebla sin embargo quien estaba primero en la fila y llevaba la cruz más grande que dicho sea de paso tenía un cráneo perforado en cuatro costados en el centro de la cruz si tenía pies y eran los pies con uñas que pude reconocer se quitó la capucha y resultó ser el extraño vecino que me miró y al llegar a estar parado frente a mí se quitó la capucha y me quiso entregar la antorcha justo cuando estaba por tomarla un disparo mi padre se había despertado y desde la puerta de casa efectuó un tiro al cielo para asustarlos tomatela tomatela loco de mierda le hablaba al hombre andate de acá hijo de puta dejalo a mi hijo me llamaba la atención de que mi padre solo le hablaba a él mientras el resto de los cientos de humanoides encapuchados comenzaron a abrirse de la fila y fueron directo a rodear a mi padre que insisto no los veía yo no podía hablar mi papá se acercó a mí escoltado por estos verdugos flotantes increpó al hombre y le quitó con fuerza la antorcha y también la cruz que la estrelló contra el piso aplastando el cráneo que unía las maderas tómatela si no querés que te mate le dijo vos ya estás muerto le contestó el hombre que se dio media vuelta y salió corriendo hacia el bosque mientras los cientos de encapuchados se dispersaron por la niebla y también se fueron en distintas direcciones por el bosque inmediatamente entramos a la casa mientras mi madre se encargó de poner doble candado luego de retarme y cachetearme con mano abierta mi padre me prohibió volver a salir de noche los días fueron pasando y la salud de mi papá empezó a deteriorarse comía cada vez más pero estaba cada vez más flaco tanto que había perdido 30 kilos en dos meses era un esqueleto tosía y casi no podía caminar sin embargo cada noche mi papá salía de la casa entre las 11 de la noche y las 3 de la madrugada decía que tenía que hacer cosas mi mamá preocupada se la pasaba rezando hasta que él volvía y cada vez estaba peor los doctores de la ciudad de Galicia lo venían a revisar y luego de recetarle todo tipo de medicinas nos habían pedido que rezáramos que era lo último que quedaba la mañana del martes 5 de octubre de 1940 mi padre amaneció muerto en su cama su rostro estaba tan flaco que su piel retraída estaba pegada al cráneo y dejaba expuestos sus ojos y sus encías era un esqueleto vestido lo enterraron en el cementerio local presenciando el responso a metros nuestros estaba el vecino extraño detrás de un árbol con sombrero negro y un habano esperó que la última palada de tierra cayera sobre el féretro para apagar el cigarrillo ponerse el sombrero darse media vuelta e irse caminando entre los árboles del cementerio cuando cumplí 20 años mi madre me llamó y me dijo tengo que contarte la verdad la noche en la que tu padre echó al vecino firmó su sentencia de muerte yo también vi a esos encapuchados pero tu papá no los veía vos también los viste porque fuiste bautizado por error con el óleo de los difuntos el sacerdote se equivocó y por eso vos pudiste verlos era la santa compañía las almas de todos los muertos de Galicia salen a buscar más difuntos el vecino ya estaba muerto por eso llevaba la cruz y el cráneo pero al entablar contacto con tu padre cambió su lugar y los muertos lo vinieron a buscar a él tu papá salió decenas de madrugadas a encabezar la peregrinación de las almas en pena buscando a alguien que tomara su cruz pero no encontró a nadie porque todos aquí conocen la historia por eso murió solo tu padre te salvó la vida porque la santa compañía te vino a buscar a vos hijo esa fue la última noche que viví en Galicia con mi madre nos mudamos a Barcelona y ella vivió hasta sus 90 años cuando murió me vine a Argentina y hoy que llegué a su edad quería contarles esta historia porque no sé cuánto tiempo más me queda antes que la santa compañía me venga a buscar para que les entregue la cruz y el cráneo que junté del piso aquella madrugada de verano y guardo aún conmigo como un amuleto esta historia es real en aquel entonces yo debía tener 10, 11 o 12 años y cierta noche que pasábamos por aquí íbamos a casa con mi abuela y un pariente pues al llegar a esta altura de la curva vimos unas luces que se metían por ese camino un caminito que hay ahí y se asustaron yo no sabía lo que era y nos echaron a correr y empujándome y tapándome la cabeza la cara para que no viera y yo intentando ver y vámonos ahí Dios mío Jesús hay los difuntos hay no sé qué y no le di mucha importancia porque no sabía lo que era generalmente no se le suele ver el rostro van con una capucha hábitos a estar solo algunos lo describen que van descalzos también suelen observar que van llevando un velorio aunque antiguamente las primeras descripciones hablaban de luces tenues y generalmente entre 6 y 12 personas aunque a veces inclusive se han dado casos de 40, 50 y hasta indescriptibles es decir para innumerables que no se podrían numerar la santa compañía se presenta no siempre de la misma manera la más típica la más habitual es de una procesión la mayoría de las veces en hilera de personas a las que nunca se le ve la cara con la excepción de la persona viva que acompaña el séquito y parece como si fueran flotando es decir los testigos que yo he podido entrevistar no le ven nunca los pies y parece como si se fueran deslizando la santa compañía dependiendo de la región presenta unas características propias así por ejemplo la zona de Galicia suele estar precedida por una persona viva que lleva una cruz de gran tamaño y un caldero con agua bendita después suele estar el primer espíritu que se caracteriza por ser más grande que el resto al que le llaman la estia y posteriormente suele haber una pequeña procesión entre 6 a 30 fantasmas dependiendo de las circunstancias a veces solo se ve como sombra no se puede ni siquiera visualizar absolutamente la forma de esa comitiva de esa procesión de supuestas almas en pena y únicamente lo que se ven son esas lucecitas y sonidos a veces pueden ser sonidos de cadenas que se arrastran y el tema de hoy universo paralelo mi universo paralelo me encanta esa canción bueno hablan los científicos sobre el tema dicen que hay un universo paralelo en que el tiempo corre hacia atrás me pregunta Rodri acá nuestro editor tiene que ver con el déjà vu que vivimos viste que no va hacia atrás porque si esto ya lo viví vamos a ver de qué hablan los expertos en 2019 los científicos del laboratorio nacional Oak Reich en Tennessee Estados Unidos dijeron que probarían un equipo que les permitiría vislumbrar por primera vez un universo paralelo que podría ser idéntico en muchos aspectos al nuestro con partículas espejo planetas espejo e incluso espejo de nuestras vidas bueno por desgracia para todos nosotros que estamos en este momento interactuando en la noche paranormal no sabemos cómo terminó cómo concluyó este experimento ni tampoco si consiguieron establecer contacto con nuestros yoes digamos nuestros otros yo en nuestro universo paralelo pero ahora en la actualidad científicos han confirmado la existencia de un anti universo que es esto un espejo hipotético del que conocemos y odiamos ay qué tragedia por favor donde el tiempo corre al revés hablando de todos nuestros yoes esto lo cuento a título personal tengo una amiga que es terapeuta y ella habla de que tenemos varios yoes en otras partes del mundo que somos como almas gemelas y somos todo uno tendrá esto que ver hablamos del anti universo bueno como informa un artículo de ciencia publicado recientemente por un equipo internacional de físicos teóricos que otorga credibilidad al concepto del anti universo una teoría que también podría ayudar a explicar la existencia de materia oscura que es esto es una sustancia misteriosa pero abundante que llena nuestro universo la teoría detrás del estudio que publican revistas científicas se basa en que los físicos llaman las tres simetrías fundamentales de la naturaleza en el modelo estándar de la física de partículas son carga porque invertir la carga de una partícula en una interacción dada como resultado una carga igual o una carga opuesta paridad sería la segunda porque la imagen espectacular de una interacción de partículas tendrá el mismo aspecto que el original y el tercer punto es el tiempo porque las interacciones que retroceden en el tiempo tienen el mismo aspecto que el original bien estas tres simetrías fundamentales dicen los científicos sugieren la existencia de un universo espejo que sería exactamente lo opuesto al nuestro lo que significa que estaría lleno de partículas reflejadas y cargas opuestas que retroceden en el tiempo la teoría también podría explicar la ambigüedad de la materia oscura que se dice que constituye el 95% de nuestro universo pero atención con esto toda esta materia sería completamente invisible para nosotros en este antiuniverso la materia oscura estaría compuesta principalmente por un nuevo tipo de neutrino las partículas subatómicas de extremadamente alta energía y baja densidad que no tienen carga positiva ni carga negativa y hay más estudios que hablan de tres tipos conocidos en neutrinos que son todos zurdos lo que significa que giran hacia la izquierda mientras que todas las demás partículas conocidas tienen variaciones tanto hacia la izquierda como hacia la derecha esto podría significar que hay neutrinos diestros en algún lugar que no podemos detectar como sugirieron los científicos en el pasado estos neutrinos diestros serían invisibles pero sin embargo influirían en el resto del universo al interactuar con la gravedad a ver esencialmente así es como también entendemos la materia oscura que no podemos ver pero somos conscientes porque también solo interactúa con el resto del universo a través de la gravedad si la simetría existe en todas partes explica el documento necesitaría neutrinos en una abundancia tan grande como para sus contrapartes de otro lado lo que a su vez sería suficiente para explicar la materia oscura sin embargo esta no es la primera vez que se demuestra la existencia de un universo paralelo donde el tiempo corre hacia atrás en 2020 un equipo de investigación financiado por la NASA descubrió una misteriosa señal que no venía del espacio sino que procedía del suelo según los investigadores esto significaba que estas partículas estaban viajando en el tiempo y podrían ser evidencia de un universo paralelo parece ser queridos amigos que ya no hay duda alguna de que interactuamos con universos paralelos y que van mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar vos que estás escuchando en este momento la noche paranormal crees que hay universos paralelos interactuando con el nuestro contalo historias reales contadas en primera persona la noche paranormal y seguimos con el bonus track seguimos disfrutando de esta noche paranormal y te cuento apareció porque hablamos de noticias de Argentina y el mundo suceso paranormal está en signos de interrogación te lo pregunto a vos aterrador video de una tiktoker bailando que se volvió viral porque es impresionante en tiktok y en las aplicaciones como usan videos están grabando están dando un tutorial o una charla y aparecen situaciones paranormales de fondo que nos dejan helados el universo de las redes sociales ha sido todo un fenómeno en el que se comparten diferentes publicaciones como te decía que se hacen virales a veces por lo graciosa pero en este caso por los sucesos paranormales tiktok es una de esas plataformas digitales con mucha presencia en internet por eso hay un video de la osaria Heidi Castro que está rondando en la web y lleva millones de reproducciones considerando que lo que pasa es un suceso paranormal una de las nuevas formas de hacer marketing digital se da a través de redes porque son plataformas de alto alcance con la gente en esta ocasión la tiktoker de nacionalidad mexicana se encontraba en su cuarto grabando un baile de una canción popular el tema es CLB interpretada por varios artistas del género urbano y se hace como es habitual en tiktok una coreografía acorde que ha logrado ser una de las más influyentes en la red social que permite crear y editar videos y de hecho grabar una pieza audiovisual con música genera tendencia visitas y bueno funciona muy bien esta niña seleccionó la opción de grabar en su teléfono móvil y empezó a moverse lo que ella no esperaba era que en cuestión de segundos notara que algo raro estaba detrás de ella sucediendo solo tuvieron que sonar un par de palabras de la composición musical para que la puerta del armario o como le decimos nosotros el ropero empezara a moverse se deslizó un poco y aparentemente se ve un elemento de color negro parecido a una sombra ante lo sucedido la tiktoker no siguió bailando entró en pánico y como sucede la gente que te está viendo a veces también en vivo vos lo dejas colgado y hay gente que te está comentando en el mismo momento ella abre de repente la puerta de su ropero y no encuentra a nadie pero asegura que lo vio y si buscan el video hay una sombra que aparece y además se abre la puerta de ese ropero la cara de esta chica la expresión de miedo de pánico de asombro le da pausa al video y hasta hoy nos explica que fue lo ocurrido noticias en este caso desde México este bonus track paranormal la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101 5 hola buenas noches mi nombre es Luis yo soy taxista anoche me pasó algo muy particular me tiré a dormir dentro del auto y se nota que cuando me quedé dormido es como que yo me veía desde afuera del auto como yo estaba durmiendo dentro de eso dentro del auto ¿no? la verdad que me llama me llamó muchísimo la atención porque yo dormido sentía que empecé a temblar muy fuerte y sentí como que pasó una presencia todo de negro por entre medio del auto caminando fue algo que nunca me pasó contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 2784 1073 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 2784 1073 quien habla por teléfono hola buenas noches buenas noches buenas noches Héctor si soy Néstor de Moreno ¿qué haces Néstor? se cortó hace un rato así que vamos de nuevo si te parece se cortó si 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 bueno yo te contaba que estaba haciendo estaba volviendo de Río Gallegos habíamos ido haciendo la custodia de un camión con mi compañero y me tocó manejar a mí una noche hermosa una recta vía solo en la ruta y de pronto veo un canto que se aproxima yo venía despacio venía despacio escuchando música tranquilo mi compañero durmiendo y este camión me encandilaba se me puso atrás la goceña que me pase no no me pasaba éramos los dos solos en la ruta y no me pasaba y realmente era muy incómodo hacer y se me pega atrás sigo acelerando estábamos solos en la ruta digo yo acelero no me va a seguir no si me seguía y de pronto se viene veo el cartel de una curva y veo que el camión aminora la marcha digo bueno se va a bajar a hacer un pis pero este tipo me va me está agrediendo así me lo voy a tener que fumar así que justo que agarro la curva un puesto de gendarmería bueno me salgo de la ruta justo enfrente del puesto de gendarmería y me bajo del auto mi compañero durmiendo en el quinto suede y yo esperando el desgraciado pero la gran y viene un oficial de gendarmería y me dice que tal buena noche que le anda pasando jefe no 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 acá ahora que viene usted por favor páremelo ahora viene va a agarrar la curva un camión pero de kilómetros me viene matando con las luces no me pasa este está bien justo mire justo estaba tomando mate venga venga vamos a tomar unos mate no que mate si ahora viene venga vamos a tomar unos mate pero así imperativamente el tipo entonces digo me llamó la atención bueno vamos a tomar unos mate y empezamos a tomar mate y yo miraba miraba la ruta miraba la ruta y él me contaba comentábamos sobre gendarmería yo había estado en ejército que el papá de él estaba en ejército etc etc y pronto terminamos el termo y me sabía que le iba a mostrar el hombre con esa sabiduría me vio tan exaltado que me dijo este hombre no puede seguir manejando sí entonces me calmó con los mate venga y me mostró toda la gama de desastres que hay en la ruta en accidentes camiones netas coches y por ahí la pata de auxila le había puesto se le había había pisado la cabina y me dice ese camión que está ahí sí qué le pasó qué piña que se pegó este bueno ese es el camión que usted vio no 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 ese es el camión que usted vio usted vio pasar algún camión yo observé que mientras estábamos charlando usted miraba la ruta usted vio pasar algún camión no bueno el chofer venía con la hija y se mataron los dos antes de agarrar la curva antes de agarrar la curva cada tanto aparece de esta manera a veces ocasiona accidentes pero bueno qué locura Dios mío tremendo eh tremendo y cada vez que paso por ahí cada vez que pasaba por ahí trataba de no que maneje a mi compañero o sea cada vez que pasaba por ahí yo trataba de que maneje a mi compañero pero en la ruta en la ruta 3 de Buenos Aires a Río Gallego este infinidad de cosas en azul se me mató un compañero jovencito y una noche yo venía durmiendo mi compañero manejando y a este a este muchacho 32 años lo lloramos todos lo lloramos todos está la cruza ahí antes de llegar a azul y de pronto sueño que al lado mío hay una luz azul y hay un cuerpo durmiendo y de pronto se levanta gigantesco musculoso un hombre inmenso con cabeza de chivo y le corrían ratas por el cuerpo me despierto de un grito y me dice pará loco que te uy dios soñé soñé esto y esto cuando vos gritaste justo pasamos por la cruz donde se mató Leiva que es como se llamaba este compañero pero después lo he soñado a él en lugares donde todos los coches de custodia estamos esperando camiones en el 6 pero si está muerto y todos los compañeros me agarraban dejalo dejalo que está con broca no te rime y cada uno pero si este iba a hablarle y cada siempre un compañero me agarraba y me me corría me decía no, no, no para, para, para dejalo que está con broca pero siempre la ruta trece infinidad de casos y en cuanto a lo que es este programa para mí personalmente en cuanto a lo que es esa gente que habla sin conocer sin saber yo creo creo porque he vivido muchas vidas en esta sola por tantos trabajos que tuve hasta en un amor que también que hay un mundo más allá de lo que es evidente el ojo humano no puede ver pero la inocencia de un niño o la inocencia de un perro lo ve clarito nosotros no lo vemos pero están claro que están claro que existen che, gracias por contar tu historia te mando un gran abrazo loco otro 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 gracias Néstor gracias son historias reales si querés salir al aire en vivo la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres Héctor buenas noches esto me pasó cuando tenía dieciséis años vivía en Santiago del Estero una noche como todas acostumbraba a salir a la madrugada con mis amigos pero esa noche recorrí el barrio y no lo encontré a ninguno en mi caminata encontré una caja con un gallo negro muerto un whisky una sidra una foto de un señor y una caja de cigarrillos no le di importancia tomé la caja de cigarros me fui fumando uno a casa mis padres estaban en una fiesta puse la alarma de la casa y me encerré en mi habitación pasada una hora empecé a sentir una voz gruesa en la ventana y los perros lloraban de golpe allí tocaron la puerta me agarró mucho miedo abrí y no había nadie salí corriendo a devolver la caja de cigarros hoy soy sacerdote y entendí que no tengo que tocar lo que no es Héctor buenas noches para todos soy Aldana de Almirante Brown te cuento en la casa de mis padres siempre sucedieron cosas paranormales lo último que pasó y que me pasó a mí porque siempre lo padeció la hermana del medio el año pasado falleció mi prima hermana cuando una prima nos llama para darnos la mala noticia que mi prima había fallecido en ese momento todos lloramos mi hijo de 13 años se lamentaba muy fuerte todos fuimos a decirle a mi mamá cuando nos ve en la vereda se desvaneció la llevamos adentro la sentamos rompimos en llanto ese llanto desgarrador de mi mamá y nosotras también pero de golpe empezamos a escuchar el llanto de una criatura mi hermana y mis sobrinas todos escuchábamos perfectamente creemos que fue mi prima que se lamentaba por nosotras son historias verdaderas son historias reales estamos en vivo hasta las 12 de la noche en la noche paranormal estás en la pop escuchando a Héctor Rosy ¿qué onda Héctor? hola Héctor soy Maxi mi historia es la siguiente es que llovía tanto te venía el cielo abajo yo paré a cargar GNC en la estación de servicio que está enfrente del cementerio de Lomas y yo estaba esperando ahí para que se termine la carga y entre los playeros dicen mirá, mirá mirá como corre ves, mirá y pasa otra vez y cuando miro se veía algo blanco con figura humana que corría que corría por la vereda del cementerio fue impactante verlo la verdad que fue muy muy loco verlo ellos se ve que se lo tomaban como algo que lo veían seguido pero la verdad que a mi me asustó va, te llama la atención verás que así bueno, esta era mi historia la radio está muy buena chau estás en la pop escuchando a Héctor Rosy Héctor, muy buenas noches mi nombre es Lorena soy de La Ferrere el 13 de noviembre de 2015 nació Martina mi primera nieta por negligencia médica la pudimos disfrutar solamente dos días porque luego murió ella se vino a despedir en forma de un hermoso pichón de gorrión que se posó en la ventana yo estoy preso en Uruguay dice otro mensaje me llamo Cristian hace 13 años a veces me despierto a las 3 de la mañana que es la hora del diablo que se burla de la Santa Trinidad y en esta celda han muerto muchos cuando despierto veo gente que me habla y no le sale ninguna voz a veces veo a un hombre ahorcado y no desaparece siempre oigo paso delante de mi puerta y no hay nadie en una ocasión escuché un ente que me dijo que venían por mí no sé cómo parar estas cosas realmente me da mucho miedo bueno mis hermanos mis dos hermanos antes trabajaban en una panificadora hacían todo cosas dietéticas acá cerca de mi casa en Rosario y bueno todos los que trabajaron ahí tuvieron siempre alguna experiencia paranormal el lugar tiene un sótano que conectaba con otros sótanos hasta a dos cuadras del lugar después se fueron dividiendo antes había una fábrica de ropa ahí medio ilegal o algo así hace muchísimos años atrás bueno mi hermano mayor el que más cosas veía el que llegaba a la mañana cuando recién amanecía las máquinas a veces se prendían solas sentía una temperatura fría que le pasaba por atrás sentía voces ha sentido que lo han llamado con una voz media rara ha visto como una vieja sentada en el sótano los compañeros ninguno quería bajar al sótano él lo más bajaba y una mañana vio que todavía era de noche vio con otros compañeros a un tipo alto grandote de sombrero y todo negro que iba subiendo las escaleras hacia el primer piso iba subiendo despacito entonces ellos lo fueron siguiendo va mi hermano creo que solo lo fue siguiendo porque no sabían quién era y subió hasta arriba hasta el primer piso y estaba todo oscuro nomás ha entrado la luz de la calle así que bueno empezó a tantear hasta que encontró la llave de la luz prendió y no había nadie pero él había visto al tipo ese de negro y dijo se metió a alguien y al final no había nadie bueno en ese lugar siempre han pasado cosas mi otro hermano ha visto un papel que salió volando de una columna hacia la otra cuando no había viento ni nada está todo cerrado ha visto la cara de uno de los dueños o sea la cara de la madre de uno de los dueños que se le presentó adelante y al rato se enteró que había muerto esa mujer y siempre tuvo experiencias ahí siempre hasta bueno hasta que se fueron a otro trabajo en ese lugar siempre hubo cosas han descubierto un túnel de contrabando de hace muchísimos años atrás en la época de los 30 ahora ha sido 40 y siempre se ve algo ahí o se siente o lo que sea hola Héctor ¿cómo están? buenas noches bueno a mí me pasó cuando tenía 12 años padres me dicen vamos a salir y yo por jugar a los videojuegos me puse caprichoso que no quería que no quería y me querían agarrar para obligarme a ir y me metí abajo de la cama y te juro hasta hoy en día que yo vi cruzar un duende lloré me puse como loco pero hasta hoy en día nadie me lo cree pero yo sé lo que vi y era un duende después terror quedarme solo así que tuve que ir siempre a todo lado con mi mamá mi papá porque no me quise quedar hasta hoy en día te digo la verdad le tengo miedo a los duendes bueno la radio está muy buena y lo seguiré escuchando todos los días gracias querido Héctor buenas noches mi nombre es Nahuel de Urlingham zona oeste paso a contar mi historia situándonos en 2011 provincia de Salta donde tengo familiares era verano yo había ido a vacacionar allá es muy común que la gente hable sobre duendes o leyendas urbanas pero siendo porteño no le di importancia en una de esas salidas que hice a las zonas de boliche volvía a la casa de mi familiar viajando en colectivo ya se había hecho de noche en un momento me dormí y desperté casi llegando a la última parada del recorrido me di cuenta que solo estábamos en el colectivo el chofer una chica sentada en el fondo y yo en ese momento con el colectivo en marcha me acerco al chofer el chofer siente pegar los ojos del camino y con terror me dice no hables sentate en tu lugar y no la mires les juro que esa entidad desapareció delante de mis ojos supuestamente era un muerto que sube siempre en esa parada señoras y señores llegó el momento suban el volumen ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral de 20 a 24 pop radio todos en vivo y en twitter en este super martes 29 de marzo del 2022 ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral de 20 a 24 pop radio suban el volumen historia central retro en el aire esta es la historia real de maldito beso en primera persona me llamo arnaldo pampin y estoy condenado a prisión perpetua les escribo esta carta desde la unidad penal de sierra chica mi madre me parió en un conventillo del barrio del puerto en mar del plata me contaron que mi madre tenía unos 14 años pero solo vino acá a sacarme del paso y se rajó me crió en el barrio de la perla desde que nací la mariana la pobre la pobre era estéril la pobre era estéril pero piadosa había criado muchos hijos ajenos en su larga vida como si fueran suyos mis recuerdos más remotos son verla meciéndose en una silla y sentir el olor a espiral para los mosquitos que yo odiaba para distraerme de esa baranda yo miraba por la ventana del tercer piso donde vivíamos en la esquina de enfrente estaban las uruguayas yo veía que les pasaban plata y subían a un auto la mariana se me cagó de risa cuando le dije que también quería que me dieran plata para ir de paseo la costumbre se me volvió un hábito siempre llegaba del colegio y miraba por mi ventana la última vez que vi a las uruguayas salieron corriendo del lugar por ese entonces mi mente infantil asoció que ellas habían robado algo y las culparon era muy chico para conocer la triste realidad la casa de enfrente estuvo varios años deshabitada eso fue hasta que cumplí 12 años una mañana por fin vi a los nuevos inquilinos la mayoría eran señoras de piel muy morena le pregunté a la mariana si eso que hablaban era guaraní y me dijo no eso es portugués las viejas vestían polleras largas y pañuelos a pesar de que estábamos en pleno verano la mariana no tardó en mirar de reojo a los vecinos cuídate a naldito esas tienen pinta de hacer magia negra como niño que era no le hice caso a los pocos días fui a buscar a Ernestito un pibe que vivía cerca la mariana tampoco lo quería porque se la pasaba en la calle y les afanaba las billeteras a los turistas que iban a comer pescado por la zona no me gustaba que hiciera eso pero era de los pocos con los que me hablaba y además tenía muchísima más picardía que yo el plan de chusmear que hacían esos brazucas no funcionó como esperábamos antes de que el señor de blanco que nos abrió la puerta empezara a hablar una vieja gritó desde el fondo que el pibe argentino les iba a robar no va a robar nada abuela dijo una niña en un muy entendible español con tintes de portugués ella salió de atrás del tipo tenía un vestido rojo y sandalias por como estaba desarrollada nos dimos cuenta que era más grande de al menos 15 años pasen garotos si roban algo les corto los dedos y los cuelgo en el techo me llamo Carmina al rato pasamos bajo un colgante de esos que hacen ruido con el viento Ernesto vio aquellas maderas con forma de dedos largos y abrió los ojos como platos la chica se rió al notar su reacción llamador de ángeles le dicen vengan por acá había muchos cuadros máscaras colgadas estatuillas por el pasillo y mucho olor a casa vieja ninguno de los mosaicos que pisábamos parecían firmes en el suelo llegamos hasta un patio inmenso una señora de enormes caderas barría mientras los hombres podaban el pasto a fin del mes vamos a tener una fiesta ah están invitados miren ahí viene a brayas un perrito vino corriendo hacia ella y la llenó de besos el cusquito tenía casi todo el pelaje negro salvó su cara que la mitad era de pelo blanco pasamos allí la tarde una de esas señoras culonas vino con tres vasos de leche y una bandeja con chipá a esos también sé hacerlos dijo Carmina sosteniendo uno entre los dedos cuando volví a casa quise preguntarle a la Mariana si ella también sabía hacer chipá pero su cara de odio me hizo ver venir una cagada a pedos no te quiero ver más pisando esa casa me oíste esa gente no hace cosas de Dios yo ya lo averigüé bien eso me asustó mucho no volví a la casa por un tiempo un sábado a la mañana estaba con unas monedas que me había dado la Mariana para comprar un álbum de figuritas cerca del kiosco volví a ver a la Carmina garoto qué le pasa que me espía de enfrente y ya no me saluda me puse colorado al verla Carmina era de testrigueña tenía rulitos bien negros ojos verdes un jean y blusa roja sin mangas me gustaba le conté lo que me había dicho la Mariana Carmina respondió que era típico que los discriminaran dentro de una semana tendrían celebración y estaba invitado para ver que no eran malas personas en vez de gastar mi plata en figuritas la invité a Carmina a tomar un helado fuimos hasta la plaza y nos sentamos bajo un palo borracho yo estaba intrigado por conocer más sobre la fiesta pero mis ganas de preguntar se esfumaron cuando Carmen me dio un beso era el primero en mi vida me quedé duro como los quesos cuando se caen detrás de la heladera de improviso Carminia se levantó y se fue diciendo que si iba el viernes me enseñaba más estaba anocheciendo cuando volví al conventillo mi madre adoptiva se había vuelto una fiera te fuiste con la pendeja degenerada la vi usando un yorcito el otro día aquella noche tuve una cintiada como jamás voy a olvidar y encima al otro día tuve que ir temprano sentarme una hora en la iglesia a la salida tuve que hablar con el padre Juárez el viejo me dio un sermón sobre los pecados del sexo la masturbación y las sectas satánicas yo nunca me había tocado pero aquella noche sentí curiosidad llegó el viernes y me las ingenié para escaparme mientras la Mariana dormía Ernesto me esperaba afuera corrimos y golpeamos la puerta de los vecinos ya se oían ligeros tambores había olores raros y muchas velas en la casa todos vestían de blanco jamás en mi vida volví a ver gente tomando tanto sin emborracharse hombres y mujeres hacían sonar tambores frenéticos proferían cánticos ominosos y a viva voz y me asusté mucho cuando vi gente sacudiéndose en el piso tranquilo me dijo Carmina ya vas a entender todo en cualquier momento ellos vienen del otro lado cuando dijo eso casi me oriné del miedo pero luego se me fue cuando Carmina dijo Goni mostrale al garoto un tipo flaco y de camisa blanca el pecho descubierto y muchos medallones agarró una pelota de fútbol y la hizo de goma como si fuera Maradona no me hubiese sorprendido ya que era brasileño pero luego el tipo se puso una pata de madera y río es pariente de Otavio Fantoni un futbolista dijo Carmina aquella noche mi amigo y yo le dimos el vino nos divertía ver bailar a las señoras dejamos un rato atrás a Carmina cuando me sentí más envalentonado quise volver a buscarla por un beso en el camino me crucé a una vieja llevando una gallina del cogote y al pichicho lo llevé conmigo para encontrar a Carmina ya que había mucha gente en ese patio cuando la encontré el perro la olfateó y gruñó lo miré extrañado quise hacerme el galán pero no podía alzar la mirada che Carmen no ibas a enseñarme algo vos la miré a los ojos y estaban negros sin esclerótida sus párpados enrojecidos y su tez morena se había vuelto pálida su respuesta me dejó más mudo que su aspecto en un tono de desprecio y mirándome con asco me dijo vos no podés ofrecerme nada seguro que ni te bajaron los huevos aún pendejo no pude decirle nada porque alguien gritó a todo pulmón había llamas en el techo cayó madera ardiendo cerca de Carmina y provocó más fuego todos corrían era un descontrol el humo me asfixiaba no sé cómo llegué a la vereda ya me estaba esperando la Mariana asustada a los pocos días me enteré que el fuego lo había provocado un chupacirios pero no era lo peor Carmina y Ernestito murieron dentro cuando pregunté por ese tal Otavio Fantoni el futbolista me enteré que murió en los años 30 en San Pablo Brasil el cura me dijo que en el velorio en aquella celebración bajaban los muertos al cuerpo de la gente por eso Carmen me contestó así supuestamente los fallecidos tenían que irse al final de la fiesta pero por culpa del fuego no pudo terminar yo estaba distinto a veces me veía frente al espejo con un cigarro en la mano me di cuenta el poco tiempo que pasaba cuando luego de una discusión tiré a la Mariana por un ventanal fue la primera de muchas víctimas los diarios dicen que fueron solo tres pero se van a mear encima si saben cuántos son en realidad así como un fanático religioso arrebató vidas aquel día un ser oscuro arrebató la mía perdí en esa fiesta la inocencia y el alma hoy tengo 67 años la edad enfría mi sangre y los placeres son cosas del pasado el recuerdo más querido sigue siendo el anterior a aquella tragedia y mi evocación más dulce la del primer beso con Carmina aquel beso que me llevó a ser poseído por un alma negra que jamás nunca jamás me abandonará esta historia es real la noche paranormal esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101.5 whatsapp 11 2784 1073 ¿qué tal? ¿quién habla? buenas noches buenas noches soy Manuel de Jagual ¿qué tal? Emanuel bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno una tarde estaba trabajando con mi compañero los country acá en en Canning y bueno estábamos sentados los dos en la guardia uno mirando al otro uno mirando para el lado de la entrada de country y el otro mirando para la para la calle y de repente golpea la puerta mi compañero dice adelante y se abre la puerta de par en par los que estén mirando los putié y dice fíjate si hay alguien fíjate si hay alguien me fui a fijar y todavía nadie todavía nadie y bueno y esa eso fue lo que pasó vivieron esa experiencia che te mando un abrazo igual chau loco gracias a vos Héctor Rossi en la pop 101.5 para salir al aire en los últimos minutos ya de este martes 29 de marzo del 2022 la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 la palabra vivo dos puntos el título de la historia al whatsapp quien habla hola buenas noches hola buenas noches si buenas noches como te llamas yo me llamo Gabriel soy de Bellavista Buenos Aires bienvenido Gabriel te escuchamos escuchamos tu historia bueno hace mucho tiempo vivíamos en un en un departamento en la localidad de Belgrano Capital Federal mi madre me contó una historia que yo era bebé el departamento era chico mi cuna estaba en la en lo que sería en el comedor y en diagonal al comedor en diagonal a mi cuna estaba la pieza de lo que serían de mis padres en ese momento se encontraba mi mamá sola mi mamá se encontraba leyendo un libro y a eso de reojo veo una sombra en lo que sería la zona de mi cuna al ver veo una señora con un vestido negro a lunares blancos apoyada en mi cuna mientras que yo lloraba de una forma a todo eso mi mamá procede a insultarla y en un momento o otro desapareció mi mamá al otro día en base no puede dormir se levanta y decide hablar con el dueño del departamento preguntándole sobre tal señora con especificaciones perfectas a como la vio y el dueño procede a entrar al departamento de él y buscar una foto y le pregunta si había sido esa señora mi mamá ve la foto y era la misma señora con la misma vestimenta resultaba ser la tía del dueño que había fallecido unos años atrás la cual no quería despedirse de lo que sería del departamento ella no lo quería vender y bueno el sobrino decidió venderlo y los inquilinos fuimos nosotros che tremenda la historia loco gracias por contarla no muchísimas gracias a ustedes por darme el espacio un abrazo un abrazo hasta luego chau chau hola Héctor buenas noches como te va Javier de González Catán estoy acá recorriendo con el móvil bueno te escucho siempre todas las noches nada recién estaba escuchando a la señora que hablaba sobre el tema de si es bueno cremar o no los cuerpos y tener digamos las cenizas en el domicilio de uno yo no sé nunca nadie nunca nadie sacó este tema nunca nadie habló uno cree que los crematorios son individuales de que si vos llevas un cuerpo individualmente lo van a cremar y el 100% de las cenizas van a ir a ese cofre chiquitito y te lo van a entregar en manos a vos uno no sabe como es una cremación o no sé creo yo o desconoce porque nunca nadie habló del tema ni siquiera el padre Acuña sacó el tema el tema ese tampoco cuando se creman los cuerpos van todos juntos o sea creman uno sacan la ceniza lo ponen en esos cobrecitos chiquititos ponen otro lo creman van sacando es lo mismo no sé como hacer un asado y vos juntás la ceniza no juntás el 100% de la ceniza o sea siempre las cenizas van a quedar restos de cenizas van a quedar en ese lugar no es que creman un cuerpo sacan toda la ceniza lavan el lugar tiene un nombre no sé cómo se llama ese nombre bueno lo lavan todo y queda limpito sin una sola ceniza y después meten en otro cuerpo lo creman y así eso no se hace eso no se hace porque lleva mucho tiempo para hacer eso y tampoco lo van a hacer yo creo que si vos cremas un cuerpo te juntan la ceniza y ahí tenés en esa ceniza tenés no sé un millón de cuerpos tenés más o menos en cenizas es un resto un rejunte de cenizas de varios cuerpos eso es lo que uno no se da cuenta nunca dijeron de ese tema bueno nada qué sé yo Héctor solamente eso te quería quería agregar ese comentario nada Héctor seguida así me encantó que hayas vuelto a la pop porque la verdad se extrañaba mucho te mando un beso y saludo a todos los oyentes Héctor Rusi en la pop 101.5 gracias loco gracias a todos por estar con nosotros si les parece bien con estas historias hoy salimos del clima paranormal hay sucesos que no podés explicar pero si contar mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 la noche paranormal hola Héctor sos mi favorito sos mi ídolo si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos gracias chicos yo la compro la tabla ouija del muchacho que la vende que no la puedo conseguir por Mercado Libre hola Héctor buenas noches hola loco mi nombre es Jonathan hola Jonathan quería contar que hace 3 o 4 meses más o menos que escucho la radio que bueno loco buenísima la radio nunca tuve un hecho paranormal nunca me pasó nada espero que nunca me pase nada porque soy muy cagón simplemente empecé a escuchar la radio porque la empresa para la que trabajo se mudó a Alpargatas y todas las noches cuando trabajo de turno tarde porque tengo 2 turnos cuando trabajo de turno tarde vuelvo a la noche escuchando la radio la verdad que es una gran compañía como decía lo vuelvo a repetir nunca tuve ningún hecho paranormal nunca me pasó nada gracias a Dios hasta el día de hoy espero que nunca me pase pero la verdad es que muy buena la radio gracias loco la verdad se nota un buen clima muy buena lo que cuenta la gente un saludo grande para todos y seguramente voy a seguir escuchando la radio porque la verdad que me gusta un montón gracias loco quien llegó a las 12 de la noche con nosotros en este martes 29 de marzo 11 27 84 1073 hola Héctor bueno loco llegué a las 12 como siempre desde hace una banda de años Pablo Escobar hoy trabajando acá en Olivos bajo lluvia con los pies vamos guachín abrazo saludos loco Héctor somos Nico y Laura trabajamos en policía llegamos a las 12 bien loco hola Radio Pop somos Mariela y Daniel los escuchamos todas las noches desde acá desde Quinuez saludos chiquillos hola soy Paloma hola del paso del rey hola tengo al santo el santo de San Lamorte tatuado por una promesa en el cuerpo tengo dos tatuajes del santo y tengo el hueso del San Lamorte bajo la piel te puedo asegurar que es verdad he recibido más de un disparo varios y acá estoy lo más bien no me pasó nada y no soy delincuente ni me dedico a la mala vida pero bueno fueron circunstancias de mi trabajo yo soy policía así que bueno gracias Héctor gracias chicos gracias por estar ahí 11 27 84 1073 este programa y todos los programas los colgamos en mi canal de YouTube Héctor Locutor y podés hacer Maratón de la Noche Paranormal en Héctor Locutor Héctor llegando justo a mi casa con el final de la post aguante la paranormal Ernesto de Temparlay gracias Ernesto nos vamos gracias por todo por acompañarnos por estar con nosotros ya lo saben van al Whatsapp Paranormal el 11 27 84 1073 toca la fotito de perfil amplia la foto de perfil haces una captura de la foto de perfil esa foto la ponés de estado en tu Whatsapp o la reenvías a tus grupos de Whatsapp y a tus contactos de Whatsapp e iles a ellos que hagan lo mismo que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos así que anoche somos más y como te digo siempre si te llaman de IVOPE en estos días te vuelven a llamar de IVOPE o te mandan la encuesta por mail tenés que responder que de lunes a viernes de 20 a 24 y a tu a tu a tú a tu Gracias. 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 Gracias.